¿Qué pasó? ¿O está pasando? Acceso Sur, exactamente Priscila Carolina en la comuna de Buin. Esto a la altura de la salida del recurso. Y lo que están pidiendo los vecinos, este grupo de vecinos que representa a toda la comunidad, es mayor seguridad. Accidentes de tránsito, portonazos, encerronas, todo representado en este sector que dicen, no están las condiciones de seguridad necesarias para vivir tranquilos. ¿Hay recursos en el recurso? Aparentemente no. Gloria, cuéntenos un poco lo que está pasando. Nosotros compartimos videos también de lo que les toca vivir a diarios, encerronas principalmente. Sí, este es un sector que era súper tranquilo, es un sector rural donde vivimos puras gentes de familia. Y resulta que ya desde un tiempo a esta parte hemos sido víctimas de muchas encerronas, de robos. Aquí me imagino que hay vecinos que han sido víctimas de algún hecho de delincuencia, encerronas, algo de usted, por ejemplo. Hola, buenos días. A mí, lamentablemente, hace un tiempo atrás en el Acceso Sur me quitaron mi vehículo, iba con mi esposa alrededor de las 11 de la noche. ¿11 de la noche? ¿Día de semana? Día de semana. ¿Y iba usted con su señora, con su familia? No, solo con mi esposa. Y en el Acceso Sur me cruzaron el vehículo, dispararon al aire, me apuntaron con la pistola a mí en la cabeza y lamentablemente tuvimos que entregar. Cuénteme un poco esto, pero es absolutamente traumático, Prisita. Usted me dice, Acceso Sur, le intercepta entonces el camino, un vehículo, se detiene, ¿cómo fue? Correcto, se intercepta un vehículo, se detiene, se bajan 6 personas, disparan al aire. Jóvenes. Jóvenes, no tenían mallas de 17, 18 años. Cuando los vio usted, que se bajan, inmediatamente usted, me imagino que trató de reaccionar de alguna manera. O sea, lamentablemente, son fracciones de segundos que uno se corta, la verdad. Sí. Y solamente pienso en la vida, en entregar y entregué todo, me quitaron la billetera, me sacaron el polerón, me quitaron los teléfonos, todo. ¿Y usted le decía que incluso lo apuntaron con un arma? Me apuntaron con el arma en la cabeza. Señora, mientras tanto, estaba ahí mismo. Mi esposa, claro, iba manejando y la bajan del vehículo y ahí nos quedamos votados en el Acceso Sur. Y oscuro, sin iluminado, que nada. Y lamentablemente en ese segundo no pasó ningún vehículo. Entonces fue, la verdad, muy traumante para nosotros. Y es el camino que deben recorrer, ¿cuál es su nombre? Walter. Walter y el resto de los vecinos a diario para poder ingresar hasta su casa. Y eso lo lograron. ¿Usted me contaba que también le tocó vivir o presenciar? Presenciar. Sí, tuve la oportunidad de presenciar una de las encerronas que son bastantes, se está viendo muy a diario. ¿Qué fue lo que vio? Cuando se bajaron del vehículo, le hicieron las encerronas, se bajaron del vehículo y automáticamente a romperle los parabrisas. El parabrisas, al caballero, de hecho, no le abrieron la puerta, lo sacaron por el vidrio. De forma brutal, le quitaron todas sus pertenencias. Salió justo el vecino donde fue exactamente. Como no se dieron cuenta donde estaban tan metidos en robarle, no se dieron cuenta que se dio el vecino. Cuando el vecino les dijo, oye, por favor, déjenlo, se bajan, automáticamente lo apuntan con la pistola de forma agresiva. Éntrate y palabras fuertes. Muy, muy, muy agresivos. Solamente niños tienen que ser entre 15 y 20 años, como mucho. ¿15 a 20 años? Sí, más no. ¿15 a 20 años? Y es por eso que los vecinos han decidido entonces ponerse en este punto de la autopista Acceso Sur. Estamos en la comuna de Wynn, como yo te decía, en el enlace, en la salida hacia el sector del recurso. Y vemos que ha llegado, de hecho, una patrulla de carabineros. Que entendemos nosotros que la verdad es que los recursos en esta zona rural, por parte de carabineros, es escaso, según usted me ha contado. Claro, porque el plan cuadrante no da abasto con toda esta localidad que es rural norte, porque ellos tienen que cubrir linderos que es rural norte. Y no hay carabineros, ese es el tema. Entonces, nosotros estamos preocupados por este sector porque encontramos que el acceso sur a nosotros nos ha traído grandes problemas. La delincuencia se apoderó de recursos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente. Oscar, pongámosle un retorno a la señora Gloria para que pueda conversar también con José y con la PRI, que están en el estudio. Ellos están acá mostrando entonces, PRI, lo de la delincuencia, pero además accidente de tránsito en un sector que dicen no hay cámaras de seguridad y en donde nadie respeta nada. Por este mismo sector, por este mismo sector, dice, escapan los delincuentes en contra del tránsito para poder llegar hasta el acceso sur en contra del tránsito. Con poca iluminación, le da lo mismo, claro que sí. Ahora sí, PRI y REPE, nos está escuchando la señora Gloria. Sí, señora Gloria, muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Sabes lo que pasa? Es que además yo me imagino que ustedes viviendo en ese sector, dijeron en algún minuto, es tranquilo, aquí, claro, quizás toda la vida, ahí cada uno tendrá su historia. Pero resulta que un tiempo a esta parte ha cambiado drásticamente eso y viven con la angustia de que si salen de sus casas los pueden asaltar. Y es tan traumática la forma en que además actúan estos delincuentes que yo me imagino que a ellos, a ustedes, les ha quitado la libertad. El tema es que no podemos acostumbrarnos a esto. Perdí la comunicación contigo, PRI, pero lo que tú estabas comentando es justamente lo que nosotros estábamos comentando con la señora Gloria fuera de cámara. Viven durante años acá, son varias generaciones, y perdieron la tranquilidad absolutamente, eso es lo que estaba contando Priscila. Sí, nosotros perdimos la tranquilidad acá en este sector rural, éramos familias que debían acá, y resulta que desde que abrieron el acceso sur nos hemos encontrado con muchos problemas. La autopista no se hace responsable, el Ministerio de Obras Públicas nunca nos ha dado la cara, porque nosotros acá tenemos una calle muy angosta donde mucho flujo vehicular, y como dije anteriormente, la delincuencia se apoderó de nuestro recurso. Gloria, ¿usted me puede relatar qué otros episodios han sucedido ahí? Quizás algunos también como para nosotros ir dimensionando la gravedad de todo esto, además de las imágenes que estamos revisando, para que usted misma nos cuente. Bueno, nosotros tenemos acá, como dije, el acceso sur, que nos ha traído problemas, los robos empiezan a las 6 de la mañana, con la gente que va a trabajar, le roban sus mochilas. Contémosle lo que nos estaba contando usted fuera de cámara, que un comerciante vecino de usted le robaron hasta la comida, y eso fue hace 2 días atrás. Sí, las mochilas, con su... ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, alrededor de las 6 y media de la mañana, los vecinos iban a su trabajo, y se bajaron del mismo vehículo, es un vehículo Corsa, se bajan 3, 4 chiquillos. ¿El mismo vehículo, siempre? 3, 4 chiquillos, le apuntan, le quitan las bolsas, el celular, hasta la comida, y quedaron ahí en la calle, con dirección a su trabajo. Entonces, hasta la comida, hasta eso hemos llegado. Y la verdad, de repente, habíamos tenido hasta 4 encerrones en el mismo día y en el mismo momento, seguido. ¿Y por el mismo? Por el mismo vehículo. De hecho, a partir de los areneros, después llega el recurso, después llega... En los diferentes accesos que tenemos puentes que se angostan, en esos mismos puentes cruzan el vehículo y quitan los mismos a los recientes. José Prín. No, yo te... Bueno, uno entiende, porque efectivamente, la autopista de acceso sur, ¿cuántos años tendrá funcionando? Unos 10, más o menos. Más o menos. Un poco más, no sé. Entonces, pero, claro, les cambia la vida. Claro, y les cambia la vida, porque efectivamente, uno podría decir, esta infraestructura es maravillosa, porque voy a tener mucho mejor conexión para llegar a Santiago, para ir para el sur. Reduce los tiempos de viaje. Reduce los tiempos de viaje, estamos más conectados, súper bien. Pero la vida es más segura. El tema del acceso sur, de hecho, hay un proyecto que aquí se va a hacer un trébol, ¿ya? Y por lo tanto, aumentar más todavía el acceso vehicular. De hecho, hoy día, un promedio, alrededor de mil vehículos que pasaban antes aquí por el recurso, hoy día pasa un millón. Si le logran juntas, increíble la cantidad de vehículos. No tenemos veredas, no tenemos iluminación. Y no hay ni cámara, me decía. Es en el tema. De hecho, por eso tenemos algunos videos de las casas, José. Mientras tanto, nos siguen comentando historias. Mira, déjame acercar también aquí al vecino. Vecino, acérquese nomás. José, te escucho. Sí, no, solamente para terminar la idea. Una obra de infraestructura que debería ser un aporte para los vecinos, en este caso se ha transformado en una pesadilla. A eso voy con el tema. Pero entonces, cuando tiene estas externalidades negativas, lo lógico es que haya cámaras, que haya vigilancia, etc. Todo lo que se necesita para darle tranquilidad a los vecinos. Eso está diciendo. Lógico, exacto. Y es justamente eso lo que están reclamando los vecinos. Pero mira, aquí hay dos vecinos más. Su nombre, no le pregunte. Pilar Morales. Pilar, ¿usted también fue víctima? También, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nosotros iba mi hermano, mi hija, mi cuñada, íbamos de un velorio. Y también nos hicieron una encerrona en dos vehículos. Y como nosotros reaccionábamos, gritábamos y todo, por supuesto arrancamos. Pero eran dos vehículos y armados. Cuénteme, ¿y cómo fue eso? Porque en circunstancia totalmente emotiva, después de haber despedido a un ser querido, me imagino yo. Y usted es víctima. Íbamos a nuestra casa ya de vuelta en la noche. Y ellos pasaron muy fuerte, pero nosotros pensamos que venían haciendo una carrera. Y luego se devuelven y nos intimidan, pues nos intimidaron. ¿Qué era esto más o menos? Era como 12 de la noche. ¿12 de la noche? Sí, sí. ¿Y ellos pasan rápidamente al lado de ustedes? Y se devuelven. Se devuelven. ¿Se devuelven contra el tránsito? Contra el tránsito. Se pone una camioneta, una adelante y se bajan. ¿Qué pensó usted en ese momento? ¿Cuando los vio contra el tránsito de partida? No, o sea, que nosotros pensamos que era el tiro, nos van a saltar. Y nosotros no llevábamos nada, nada. Si solamente íbamos de un velor, por decir, de un familiar. ¿Cuál fue su reacción cuando lo vio bajarse del auto y acercarse a usted? Yo me caí. Yo me fui al suelo y mi hija me tiró un paño para tratar de tomarme y no pude, pues yo no me pude parar. No, fue ahí donde ellos gritaron, gritaron. Ahí empezó a la gente como a prender las luces, gente salió y pudimos arrancar. ¿Cómo fue eso que le tiró un paño a su hija? Su hija me tiró una pañueleta porque yo me caí, entonces como para tomarme, para que yo me filmara, para yo poder pararme. ¿Para que usted se tomara el paño? Claro, porque abrieron las puertas y yo quedé detrás de las puertas del vehículo que venían los tipos. Entonces yo no me podía parar, entonces mi hija me tiró un paño y yo traté de, pero no, no, pero fue un susto atroz. ¿Y qué decían estos? Que suelten, que suelten, lo que tengan, lo que tengan, que no teníamos nada, 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 si no teníamos nada. Ni siquiera celular. ¿Cuántos minutos duró esto? Ay, como cuántos, como un minuto, porque hay que separarme y todo por la... Pero de todas maneras, un minuto, pero que no se le olvida. Aquí hay historias de personas que les ha pasado hace cinco años atrás a propósito del problema justamente en la infraestructura, ¿no? Eso es lo que permite finalmente según el diagnóstico de ustedes. Ahora, entiendo yo, Walter, ¿dónde está Walter? Walter, Walter, entiendo yo que en un momento hubo cuatro portonazos o cuatro encerronas en muy poco tiempo. Cuatro encerronas en el mismo día, en la misma tarde, fueron cada 20, 25 minutos. Seguidas. Seguidas. ¿Por el mismo? O sea, son los mismos. Correcto, son los mismos. De hecho, conversamos, fuimos a hablar con el alcalde. Tienen detectado el vehículo, pero WinSeguro no ha apoyado, Carabineros no ha apoyado de una manera tremenda. Cuéntenos un poco eso. ¿Cómo se enteran ustedes que hay cuatro intentos de encerronas? O sea, lo que estaban ellos es cazándolos, ¿ah? Cazándolos así, literalmente, cazando su vehículo. Tenemos un WhatsApp de recursos donde cada vecino ve un vehículo o intercepta junto a una encerrona y se comunica. Ya, y le informan sobre el primero. ¿Qué es lo que le informan? Sí, intento de portonazo, no sé, en la parte norte del recurso. Después, 15 minutos en la zona central del recurso. Y más adelante, en el acceso al parrón, nuevamente en el mismo intento de encerronar. ¿Y de hecho...? ¿Estabas en tu casa? Yo estaba en mi casa en ese momento, claro. ¿Qué pensaste tú en ese momento? Me imagino que ya se están un poco organizados ustedes. Sí, también organizados y hemos trabajado de una forma tremenda de hace tiempo. El tema... ¿Cuál fue la reacción en ese momento de ustedes como vecinos? Miedo, la verdad, miedo. Da miedo salir ya después de las 7 de la tarde. Si tú vienes a darte una vuelta a este lugar a las 7, ya no hay vecinos en la calle. Oiga, ¿y llamaron a carabineros con esos cuatro intentos de... Sí, siempre se avisa a carabineros. ¿Y qué pasó? Lamentablemente no ha llegado. Y también entendemos que el flujo de carabineros son 10 carabineros para diferentes zonas. Lo paradójico es que estamos en el sector que se llama el recurso. José, te escuchamos. Sí, no, falta de recursos, falta de personal policial. Es una tónica que lamentablemente se da en muchas zonas del país. Claro, es una zona semi-rural o rural, semi-urbana, como usted quiera, que evidentemente las distancias son muy grandes, los caminos son de largos desplazamientos y seguramente también hay poco recurso policial. Ahora, Walter, tú decías una cuestión, no sé si me está escuchando, pero no lo puedes transmitir, Rodrigo, que después de las 7 de la tarde ya nadie sale, nadie camina por la calle, porque aquí no solamente son encerronas en la autopista, también son a bordazos, según lo que nos relataban. Es decir, se bajan del auto, te quitan todo, como el vecino que lo dejaron, pero si le robaron hasta la comida. Entonces, es un cambio de vida, es vivir con angustia. Me imagino, Walter, ¿cómo se vive así? Sí, la verdad fue un cambio de vida para la localidad del recurso. Yo llegué acá hace 23 años y uno entraba a los accesos del recurso y uno tenía tranquilidad. Uno ya respiraba tranquilidad porque era muy tranquilo, valga la redundancia, pero después de que hubo el acceso sur, la tranquilidad de este lugar se fue a las pailas. Y la verdad el tema es que la gente no puede caminar, no hay vías, hoy día las inmobiliarias han parcelado varios lugares y tampoco no hay un ingreso para la localidad, no hay implementos de veredas, no hay luminarias, son cosas que a la comunidad le afectan de una manera tremenda. La verdad ha sido muy complejo toda esta situación. La respuesta del alcalde acá a la localidad, que también lo entendemos, es que la concesionaria es totalmente a la municipalidad. Es totalmente ajena que el camino que es de la localidad del recurso lo tiene vialidad y no lo tiene la municipalidad tampoco. Déjame contarle una historia también, que acaba de acercarse Lorena, le quitaron la tranquilidad, eso es evidente, pero en el caso de Lorena, de un familiar de Lorena, le quitaron hasta la vida en un asalto hace ocho meses, me dice usted. Sí, más o menos como ocho meses, sí, él andaba trabajando, repartía su débit, perdón, y fue, no sé, fue, lo mataron allá arriba, hay una grutita allá arriba. ¿Qué fue lo que le pasó a él? Lo mataron, o sea, lo interceptaron. Sí, 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 y no hay justicia, no hay nada, esa mamá no tiene vida, esa mamá está muerta en vida, está muerta en dolor, porque no se ha hecho nada, nada, nada. Ahí intentaron asaltarlo, me imagino yo, un arma de fuego. Por supuesto, sí, pues sí, fue algo terrible. La moto, sí, en la que él trabajaba, y no hay justicia, no hay nada, no se sabe nada, fue como el crimen perfecto, una cosa así. ¿No hay cámaras de seguridad en el sector? No, nada, nada, nada. Entonces, ahora uno está luchando, porque uno tiene hijos, tiene nietos, lo vienen a ver, que esto era una zona tranquila, uno caminaba, se conocía, ahora nada, porque a las ocho de la noche ya uno tiene miedo de salir. Increíble que esto ha cambiado mucho, mucho, mucho. Para ir al consultorio hay que ir temprano, sacar números, también fallece gente, uno va a cierta hora, porque no se puede amanecer, no puede seguir acompañando, porque da miedo, retorno, entonces... Me contaba una vecina, que de vuelta a un velorio... Sí, 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 entonces no se puede, o sea, nosotros no tenemos tranquilidad para nada, ahora los niños van, hay niños que viajan en furgón, que los llevan, y si pillan en furgón, entonces todo eso da miedo, si por eso es más que nada esto, queremos seguridad, esta cuestión que... Esto está libre, esto aquí está tirado, como se dice vulgarmente, está tirado, está acá, entonces no se puede. Oye, en el caso de ustedes, o sea, que más gráfico, Gloria Walter, de lo que nos estaba comentando la vecina, que es un joven, termina asesinado, justamente a propósito de la delincuencia, José Prín. Sí, y además es tan importante conocer cómo son las consecuencias tan dramáticas en el caso, por ejemplo, de la persona con la que tú estás conversando, Rodrigo, que hasta perdió a un familiar. Es así de grave, sobre todo porque además uno no sabe dónde va a terminar esta violencia, sabemos en qué minuto parte, pero no sabemos hasta dónde va a llegar, y eso pasa en todos los episodios, por eso es tan angustiante, a ellos efectivamente se les quitó, se les robó la tranquilidad. Y cuando ellos hablan del modo operandi, y sobre todo cuando en un periodo corto de tiempo se registran, no sé, cuatro encerronas con abordazos, ¿es la misma banda? Claro, puede ser una hipótesis, una banda especializada en el sector. Sí, es lo que yo le estoy preguntando a Lorena, se sabe poco, ellos tienen sus propias teorías, cuidado de dar buena atrás, que va pasando un camión. Te estábamos hablando, chica, ¿se tratará de la misma banda o no? No, 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 no creo, no, 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 porque esto se dice que son menores de edad, si son menores de edad lo que andan haciendo daño, son menores de edad y si uno actúa mal, le pega o lo mata, no sé quién el problema es uno, a ellos no les pasa nada. Ahora, es evidente que no son de acá, que no son del sector, porque ustedes se conocen entre todos, ¿de dónde vendrán estos jóvenes menores de edad? Bueno, la mayoría cuando se han tomado las patentes, estos vehículos vienen de Bajo de Mena, Puente Alto. ¿Están en el sector norte? El sector norte. ¿El sector norte se trasladan hasta acá? Porque ellos tienen entrada por este lado, salía por el otro lado, entonces es como una boca de lujo, o sea, para nosotros. Entonces acá nosotros lo único que esperamos de las autoridades que se hagan presentes y nos ayuden con este grave problema. Mostrémosle un poco lo que ustedes me están contando, porque nosotros vemos este grupo de vecinos que están acá acompañando, representando entonces la necesidad de seguridad de los vecinos del sector del recurso. Y es por este sector, por este sector que ustedes me decían, que avanzan en contra del tránsito. Lo que ven allá ustedes, al fondo, es el acceso sur, lo que va desde el sector sur de la capital hasta Paine probablemente. Ustedes lo conocen, ¿no? En Palma con la Ruta 5. En este sector, este sector es el utilizado, mira, aquí viene un vehículo, los delincuentes escapan en contra del tránsito. O sea, se pudiesen encontrar, evidentemente, con alguno de estos autos, provocar un accidente, accidentes ya han ocurrido, y escapan entonces de manera totalmente impune porque no hay cámaras de seguridad acá en este sector. Claro, no hay cámaras de seguridad y este es el sector más peligroso porque de aquí entran y más encima viran hacia el recurso habiendo ahí de no virar. Mire, ¿y sabes lo que me comentan acá los vecinos? Que creo que sería bueno chequearlo también. Los vecinos me dicen lo siguiente, que para el sector, para tres sectores, Alto Agüel, el sector del recurso, existe un retén y con una dotación que me dicen de dos carabineros, me dicen, con un retén. Ya, eso es lo que dicen los vecinos. Imagínense, esta tremenda extensión, extensión de terreno con un retén móvil y con dos carabineros, según lo que nos dicen los vecinos. Pero, es que todo eso es insuficiente, Rodrigo, porque son varias cosas en las que nosotros deberíamos poner más atención. Una cosa es la infraestructura que finalmente se da como para que ellos puedan salir rápidamente, estas vías de acceso es muy expedita, la iluminación en el sector, no hay cámaras de seguridad, entonces es muy difícil saber quiénes están actuando ahí. Ahora, cuando tú dices la presencia de carabineros, y sobre todo si hablamos de recursos, es irónico, pero estamos en el sector de recursos, lo que más falta son recursos, recursos incluso de carabineros. Nosotros vamos a aprovechar de conversar con la Capitana Javiera García que nos acompaña aquí en el estudio y es muy difícil no empatizar con estas personas que se les robó la tranquilidad y eso es lo más valioso que tiene la gente. ¿Pero qué pueden hacer ustedes? Claro, es bastante complejo llegar a actuar en este tipo de lugares o puntos donde el problema de seguridad responde a múltiples factores. Tenemos por un lado, al momento de analizar el lugar desde un punto de vista situacional, los ingresos, incluso las salidas o la ubicación de las calles tienden a ser un tanto facilitadoras al momento del escape o huida de sujetos que han cometido algún delito. Y por otro lado, existe sin duda algún tipo de problema frente a la cobertura que se puede brindar justamente en este espacio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tratar de intervenir no solamente con la unidad del sector, sino que con apoyo de otras unidades, incluso con departamentos especializados, para entregar una cobertura. Y ahí es el punto. Por un lado, podemos hacer un patrullaje que es el visible. O sea, el carabinero de uniforme como ve usted. Pero también tenemos aquel patrullaje que se realiza de forma de intervención con personal de civil y que es un tanto de mayor aliento porque es una investigación y en este caso en particular acá se debe hacer una intervención un tanto más investigativa que de inmediato visual. Por eso uno piensa cuánto tiempo, cuántos asaltos, cuántas encerronas tienen que pasar para que definitivamente se pueda coordinar el recurso que tiene, por ejemplo, carabineros en cuanto a los funcionarios, pero también poner, no sé, cámaras de seguridad, iluminar el sector. No se hace ese cruce de información. Por eso digo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar o cuántos episodios más tenemos que vivir para que al menos intervenga? ¿Ustedes qué pueden hacer? Hace rato que uno viene asistiendo que las autopistas son un foco, un foco, digamos, que es muy útil para el delincuente porque al final ellos, los mismos vecinos acá están diciendo desde que llegó esta autopista se acabó la tranquilidad y seguramente esto fue paulatino y también hemos visto que los delincuentes ocupan muy bien las autopistas para dos cosas. Primero, encerrar a una persona que darle pocas vías de escapatoria y segundo, una vía muy buena de escapatoria para ellos, digamos. Entonces, al final, las autopistas se han transformado en general en un punto donde también es bastante útil y eso hace tiempo que lo venimos discutiendo. Si bien no ocurre la mayoría de las encerradas de autopistas, sí hay un volumen importante. Entonces, a mí uno se pregunta ¿no será bueno o a lo mejor hay y usted me puede corregir, capitán, un diseño de vigilancia sobre las autopistas más robustos, precisamente para evitar que estos vecinos de Wynn tengan, digamos, a la autopista aquí como el problema que ellos tienen? Actualmente existe un sistema de vigilancia donde tenemos cámaras interconectadas, es decir, lo que está ocurriendo en la autopista también hay salas de monitoreo que se están indicando de forma casi inmediata, por ejemplo, cuando ingresa un vehículo en un escape o que está arrancando de un hecho delictual. Existe, pero sin duda sería importante robustecer esto. Porque la demanda actual responde a una necesidad distinta a la que teníamos hace 3, 4 años. Actualmente tenemos una necesidad de seguridad que es compleja porque así como está ocurriendo en Wynn, también ocurre en otros puntos de la región metropolitana y no solamente en la región metropolitana sino que a nivel país. Y los recursos han tenido que ir de una u otra forma cubriendo ciertos puntos más complejos pero eso no quita que lamentablemente tenemos episodios como los que estamos viviendo en Wynn y para lo cual estamos tratando de trabajar. Ahora, quienes actuamos en temas de seguridad somos muchos los responsables. Por un lado estamos las instituciones policiales, carabineros, pero también son otras instituciones que también deben intervenir como por ejemplo para la implementación de cámaras de seguridad, de vigilancia también externa. Más allá de que esta persona hagan o no las denuncias resulta que hoy día están protestando para visibilizar un tema y aquí también estamos con el gobernador de la región metropolitana Claudio Orrego aprovecho de saludarlo gobernador y yo imagino que es un tremendo dolor de cabeza sobre todo porque lo comentaba con la capitana ¿cuántas más encerronas se tienen que registrar para que definitivamente conversen todas las instituciones y nos pongamos las pilas en un sector donde repetitivamente se realizan este tipo de delitos? Bueno, muy buenos días gracias por la invitación tal como decía la teniente ojalá fuera solamente Wynn pero lamentablemente esto ocurre también en Chicureo ocurre a la salida de Américo Vespucio o sea la verdad es que tenemos un aumento significativo de estas bandas que se dedican a estos portonazos o están encerronas más bien en las carreteras nosotros hoy día contamos con carabineros en los centros de control de las autopistas o sea por lo menos cuatro autopistas en Santiago tienen un carabinero de punto fijo 24-7 en el lugar ahora lo que nos falta son dos cosas creo yo es parte del plan de este gobierno claro nos faltan dos cosas una nos faltan más cámaras sin duda alguna no solamente en la autopista nos faltan cámaras y ahí quizás tenemos que mejorar un poco el tema pero ¿y eso de quién depende poner cámaras? bueno depende de varias instituciones depende primero de las autopistas mismas depende de muchas veces el ministerio de transporte depende de los municipios que presentan proyectos de cámaras que nosotros financiamos o sea nosotros hemos financiado algo así como 25 mil cámaras en la región metropolitana como gobierno de Santiago y otras personas que estén monitoreando las cámaras registrándolas yo te decía primero nos faltan más cámaras algunas de ellas móviles una de las cosas que hemos visto a raíz del tema de los vertederos ilegales es que no basta con tener una cámara fija en un lugar porque la gente no es tonta los delincuentes o las mafias se van cambiando tenemos que tener cámaras de estas que se instalan temporalmente en algunos lugares para poder hacer monitoreo segundo tenemos que avanzar en la integración de las cámaras porque lamentablemente y ahí tengo una diferencia con la teniente no están integradas las cámaras teniente o capitán 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 me dije no teniente pero bueno capitán oiga la verdad es que una de las cosas que hoy día está pasando en Santiago es que tenemos cerca de 25 mil 30 mil cámaras que están desconectadas o sea las cámaras de la UCT son de la UCT las cámaras del municipio son del municipio las de la autopista son de la autopista o sea en Santiago hoy día no tenemos integración y esas cámaras ya están están desconectadas que en el fondo no están integradas no están como todas en línea pero ¿hay además cámaras que no funcionan? bueno en el caso de la media provincia por ejemplo que es un proyecto que queremos hoy día que estamos impulsando cerca de un 20% de las cámaras están sin sin mantención y ¿sabes por qué? porque los municipios hacen el proyecto de comprar la cámara nosotros le financiamos el proyecto pero después la parte de ellos que es la mantención no la contratan entonces tenemos un problema pero mira faltan cámaras mejor ubicadas falta integración y lo tercero que falta que tú también lo mencionabas Priscila es que uno no puede una persona 24-7 mirando todas las cámaras que hay en Santiago necesitamos inteligencia artificial software de última generación que haga un rastreo automatizado de lo que está pasando en las cámaras perdón una cosa que vale la pena que digamos es que aquí hubo una inversión público-privada para justamente sacar adelante los problemas de seguridad en las autopistas de varios miles de millones y en eso se pusieron más cámaras está la presencia policial justamente en las centrales y por lo demás gobernador yo entiendo que también hubo una coordinación que de hecho ha logrado reducir en un 20% en los últimos tres meses la cantidad de problemas justamente en torno al robo de vehículos violentos en autopista el tema es por qué en Buin por ejemplo con vecinos que llevan años gobernador años diciendo que les pasa lo mismo no hay ni siquiera una cámara ahí es cuando uno no entiende el plan bueno habrá que preguntar mira recordemos que yo no soy parte del gobierno que tiene a su cara no absolutamente y de hecho recuerda que cuando salió el programa de calle sin violencia una de las críticas que hicimos al plan era que habían dejado comunas muy importantes de Santiago como Conchalí como Quilicura como Pedro Quirrecerda como Loprado fuera como Huechuraba bueno por qué Buin no tiene el mismo tratamiento que el resto de las comunas habrá que preguntárselo al Ministerio del Interior no pero me quiero poner en los zapatos ahí de los vecinos porque convengamos una cuestión es un esa zona estas zonas que nos han descrito una rural Tojahue su Buin todo ese sector es un sector más bien rural de parcelas Serápoles entonces podría voy a ser mal pensado tiene poco peso específico a lo mejor para la autoridad atender las necesidades de una comunidad que tiene los mismos derechos que la gente que vive en cualquier otra comuna y resulta que ellos dicen hemos hablado con el alcalde hemos hablado aquí hemos hablado allá ¿qué hacen? ¿qué pueden hacer esos vecinos? que no los pescan y que no tienen luces entonces los asaltan se bajan de los autos hacen los abordazos que se llaman o las encerronas qué sé yo no respetaba nada el otro día un vecino salió caminando a su pega y resulta que lo dejaron prácticamente a botopelado literal y resulta que ¿qué hacen ellos? ahora se están manifestando ahí ¿por qué no hay un canal de comunicación que pueda atender lo que está pasando con estos vecinos ya hace bastante tiempo? Rodrigo me imagino que eso es parte de la indignación que tienen los vecinos que no los escuchan oye claro que sí claro que sí porque mira recién Boris me estaba contando que tuvo dos episodios en seis meses dos portonas en seis meses nueve meses aproximadamente nueve meses ya el primero ¿cómo fue? bueno el primero afuera de la casa digamos saliendo al colegio mi señora ¿cuál de la mañana? temprano siete veinte de la mañana saca el vehículo lo deja afuera se atraviesa un vehículo y encañonan a mi hijo con una pistola unos nueve milímetros en la cabeza y a mi hija con un cuchillo de 14 años en la garganta ¿qué pasa? tu hija detengámonos ahí un segundo esto imagínate tú antes de las ocho de la mañana van saliendo al colegio los niños con tu señora y estaban los dos al bordo del auto ¿tu hijo qué edad tiene? mi hija en ese tiempo tenía 14 ¿y tu hijo? 16 16 años ¿y a tu hijo le ponen un arma de fuego en la venta? sí así de simple ¿y tu hija amenazaba con un cuchillo un cuchillo ¿cuál fue la reacción en ese momento? ¿qué hicieron? ¿qué? es que bueno ¿tú cachai cómo son los delincuentes? violentos entonces ¿tú estabas dentro de la casa? claro yo estaba dentro de la casa entonces ¿y qué escuchaste? claro entonces yo cuando llegué ya se habían ido con el vehículo ¿entendés? en bajar y todo eso ya se habían ido pero el señor ¿o no está la colación del colegio de los chicos? ¿cachai? las mochilas los cuadernos todo entonces aquí esta zona del recurso el monte parrón estamos muy desprotegidos ¿cachai? no tenemos presencia de es lo que estábamos hablando que no tienen los recursos suficientes para darle tranquilidad y ese fue el primer episodio ese fue el primer episodio luego sufriste una cosa de suerte de meses un segundo episodio otro oportunazo también a mi señora ¿también en la casa? a mi ex señora claro ¿en la casa? afuera de la casa afuera el portón de mi casa ¿a qué hora fue esto? ocho y media de la noche ¿ya? ¿qué pasó? ocho y media también estábamos en la casa con los niños porque vino mi señora a dejarles unas cosas para el colegio al otro día y lo único que sentimos fue la frenada y mi hijo me dice papá la mamá afuera le quitaron el auto bajamos nuevamente y hasta la mamá de los niños estaba llorando contenerla esperamos que llegara carabineros pero más allá no se puede hacer nada o sea y también la amenazaron también la amenazaron con armamento y eran puros cabros chicos 15 años 16 17 máximo entonces tampoco hay una ley que que no sé ya si eres reincidente por más de una dos tres cuatro cinco veces y la impotencia que les queda a ustedes también porque esto imagínate Boris con sus dos hijos con estos recuerdos preparándose para ir a al colegio y en estos pocos minutos no sé cuántos minutos llevamos pero en pocos minutos llevamos una cantidad yo al menos perdí la cuenta de cuántos episodios usted me contó uno usted me contó dos usted allá me contó uno también de su vecino la señora Lorena a quien bueno lamentablemente le quitaron la vida a su sobrino o sea y esto es una localidad rural que se supone que debiese ser una localidad tranquila con menor tasa de delincuencia al menos eso esperaban ellos y resulta que como dicen ellos literalmente muy chilenos están tirados tal cual y así como se sienten mira que bueno que no se resignan a seguir viviendo así porque la verdad es que es muy angustiante cuando uno dice no mira empieza a oscurecer 7, 8 de la noche yo trato de estar en mi casa para que no me pase nada pero resulta que esto pasa a las 6, 7 de la mañana entonces puede pasar en cualquier horario ellos no están tranquilos en ningún horario porque tal como lo decíamos al principio Rodrigo a ellos los que le robaron a todos aquellos que les ha pasado y a los que no o a los que les pasó también porque les vuelve a ocurrir le quitaron la tranquilidad y eso no se devuelve se devuelve con la libertad la tranquilidad lo que uno espera tener para vivir tranquilo entonces si las autoridades no hacen nada y ellos ya han conversado con el alcalde carabineros y los pocos recursos que tienen no son suficientes entonces ¿qué se espera de aquí para adelante? por eso es tan grave lo que nosotros estamos escuchando porque resulta que no sé en 20 minutos hemos conocido tantos episodios y uno entiende oye si yo con dos o con uno debería ser suficiente para tomar ahí cartas en el asunto y es que esto no vuelva a ocurrir porque además es en el mismo sector y además como digo los vecinos han planteado este problema gobernador entonces ¿qué es lo que pueden hacer ellos? ahora están tocando cacerola están parados en un camino vecinos que en esta hora deberían estar trabajando y no preocupados de manifestarse de esta manera usted ve gente de la tercera edad o sea ¿por qué no lo escuchan? a ver yo puedo hablar por lo bueno por el gobierno asustado pero ¿qué pasa en general en la institucionalidad? no, no pero mira yo creo que aquí algo de la teoría del globo ocurre tuvimos muchas encerronas durante un buen tiempo en la parte más urbana de Santiago se apretó se hizo una fiscalización y hoy día empieza a ocurrir más bien en la periferia en Colina en Buin que son comunas de la provincia de Chacau y la provincia del Maipo o sea se corre un poco el delito es como que supieran donde no hay cámara donde no llega la policía segundo el mundo rural siempre y sistemáticamente ha sido más yo diría menos favorecido que el resto nosotros lo que estamos tratando hoy día es hacer como una suerte de apuesta inversa es decir ponerle más al mundo rural los primeros 36 vehículos de carabineros que estamos financiando como gobierno este año vamos a financiar 95 pero este año los primeros 36 son para el mundo rural o sea al menos dos o tres de ellos van a llegar a Wynn ¿y por qué? porque lamentablemente claro por población como dices tú Repe lo que ocurre es que claro Puente Alto tiene más vehículos tiene más población y en consecuencia tiene más personal de carabineros pero estas personas que están viviendo en Wynn o en otras comunas de la provincia de Talagante la provincia de Melipilla Chacabuco Cordillera o Maipo bueno son tan habitantes de Santiago y tan ciudadanos de primera categoría como el resto entonces este aporte de nuevos vehículos que ya están financiados que están comprando actualmente van a ir a apoyar la labor de carabineros en las comunas rurales donde las distancias son más largas donde es más difícil llegar y donde se requiere también más aporte así que esa por lo menos es una buena noticia ahora yo digo en el corto plazo para los vecinos de Wynn Gobernador ¿qué es lo que tienen que hacer los vecinos? porque la primera autoridad que recurre siempre es al alcalde ¿cierto? pero resulta que el alcalde también tiene recursos bien limitados ellos deberían comunicarse por ejemplo con la gobernación y usted también de alguna forma hacer que todas las instituciones conversen para llegar con las medidas que se necesitan ahí mira nosotros acabamos de tener una cumbre de seguridad en la región metropolitana en la cual participaron los comités de seguridad de Wynn y de hecho el tema estos 36 vehículos que se están comprando viene de esa cumbre porque el mundo rural dijo mira siempre somos los más postergados porque tenemos menos población y donde más cuesta llegar y donde más cuesta llegar o sea imagínate solamente al Güe está dos horas y media de Santiago y tienen oye y también hay problemas en Melipilla y también hay problemas en San Pedro y por supuesto en Wynn y en Paine a ver lo que ellos han hecho con el alcalde Miguel Araya que es el alcalde de Wynn es lo que corresponde ahora nosotros hemos luchado lo he dicho otras veces acá también en televisión porque el Estado el gobierno no reconozca un rol necesario a los gobiernos regionales en materia de seguridad no solamente de financiar estamos financiando 85 mil millones de pesos en aporte a Carabineros a la PDI a los municipios pero aquí no es solo un tema de plata es también un tema de coordinación y bueno se dice que en julio o sea esta semana el gobierno va a enviar un proyecto de ley vamos a ver si se cumple al Congreso Nacional para entregarnos a los gobiernos regionales el rol de liderar el tema de prevención del delito en las regiones y si eso es así creo que vamos a tener bastante más herramientas para poder articular una respuesta a problemas como la gente articular articular es la palabra porque al final como que cada comuna se salva sola el ministerio del interior tiene su cuento también por su lado que es como el manejo global la intendencia tiene o sea la intendencia la delegación se le cayó un carnet de don Rémi se le cayó un carnet tiene tiene las atribuciones por ejemplo de organizar el orden público pero los gobernadores quedaron así como bueno o sea yo lo que puedo hacer es financiar entonces la pregunta gobernador quiero ir a otra parte a otra parte porque como aquí son tantos actores los que pueden colaborar y los que están involucrados también es cierto una cosa que dicen los vecinos desde que llegó esta autopista ha sido un problema porque y uno dice que raro porque la infraestructura la gracia es que favorezca a las comunidades mayor conexión menos tiempo de charlado menos aislamiento en caso de emergencia tomamos la autopista y llegamos a un centro asistencial súper rápido o sea debería ser positivo pero la externalidad es negativa parece que nadie se hace cargo de eso luminaria las mismas cámaras que hablábamos y la seguridad digamos en general en torno a esto tienen que jugar un rol también las autopistas la seguridad desde el punto de vista yo no sé si eso está en los contratos de concesiones pero las externalidades negativas deberían ser subsanadas también por ello o no primero está segundo puede mejorar yo creo que tal como le decía yo yo creo que hoy día por ejemplo a nosotros nos pasó con un tema distinto al tema de la seguridad que es el tema de los vertederos de basura hay cámaras en todas las autopistas por ahí pasan camiones cargados de basura sin patente ¿cómo no van a ser capaces de reportar automáticamente y tener un protocolo para poder requisar esos camiones que están oye de verdad contaminando nuestros ríos nuestros canales yo creo que la autopista en Santiago tuvimos una reunión el otro día a raíz del tema a la basura todavía pueden hacer mucho más de lo que están haciendo y no me refiero solamente a inversión aunque también si tú sabes que hay un lugar que sistemáticamente recibe camiones bueno ponle una cámara ¿cuánto le cuesta una autopista que gana millones de dólares? oye poner una cámara en un lugar para poder detectar eso es lo primero y lo segundo es que tenemos que hacer un trabajo más de coordinación como hablábamos un momento aquí está el municipio están los inspectores municipales está lo que puede hacer el gobierno regional está la fiscalía está Carabineros y está la autopista yo creo que para que las autopistas se legitimen socialmente no basta con que estén bien pavimentadas o que estén bien iluminadas también tienen que ser seguras y eso es un elemento que probablemente hace 20, 30 años cuando partió las concesiones no era tan relevante bueno se están revisando los contratos ahora bueno hoy día yo creo que es el momento de que cuando tú hagas una dentro de los estados se abrieron de los indicadores de desempeño de la autopista junto con decirle oiga que esté bien pavimentada que esté bueno que tenga elementos de seguridad y una adaptabilidad a un delito que es móvil porque ojo quiero reiterar este tema hace un buen tiempo escuchábamos que estos personazos o estas encerronas ocurrían en la costanera norte en general velasque bueno hoy día hay mucho menos en esos lugares pero se expandió hacia la peniferia los delincuentes delincuentes el gobernador son como las palomas si uno los corretea y se cambian de lugar pero sí que no hay que ser problema igual es importante considerar por un lado tenemos que claro las reacciones y las distintas intervenciones que se han realizado han logrado bajar alrededor de un 15% de los delitos en comparación al año recién pasado específicamente en el robo de vehículos el último comparando 2022-2023 ¿cuál es el problema que tenemos? es que claro se han movido a otros puntos que pueden ser un tanto más vulnerables pero aquí también es complejo porque quien comete o quien es el perfil de este delincuente también es distinto no es un delincuente común muchas veces estamos hablando de menores de edad que tienen una situación también bastante distinta frente a un tratamiento a cualquier sujeto infractor entonces eso también es importante considerar no solamente es llenar de cámaras o mejorar los patrullajes que sin duda va a ayudar pero también es la intervención que hacemos con el sujeto infractor porque no puede ser que sea siempre reincidente o sea no, si tiene que ser todo tiene que ser multifactorial ¿puedo agregar algo? no sé si leyeron ustedes ayer un reportaje no sé si es la tercera o Mercurio respecto de esta banda de adolescentes que robaba autos por likes o sea ni siquiera para revenderlos ni siquiera para reducirlos es para demostrar que pueden hacer era para demostrar que podían hacer y tenían después los likes en su Instagram y muchas veces caen justamente por lo mismo porque publican publican perdón exactamente justamente en redes eso bueno le queremos agradecer a Rodrigo y a los vecinos y esperamos que haya una pronta solución a propósito de la situación que están viviendo al menos una cámara al menos un cambio porque insisto las autopistas se han puesto con plata pero justamente parece que falta y van dos vehículos de carabineros nuevos a la comuna de Will confirmado gobernador queremos entrar capitana y todos los que nos están viendo justamente a otro tema que nos va a llamar la atención que tiene que ver con lo que hablábamos de esto de que te cambia la vida sacada tu libertad particularmente de noche hemos hablado de estación central lamentablemente muchas más veces de las que quisiéramos pero les vamos a mostrar una imagen que es fresquita desde el cierre de esta última semana a propósito de una fiesta en uno de estos mega edificios miren escuchen el ambiente baja la música les dice hasta la coronilla bueno acá el video es muy sintomático porque estas estas mega estructuras para que ustedes sepan muchas veces aquí vemos una suerte de patio central o como entre los mismos edificios se van haciendo eco de lo que va saliendo de cada departamento hay un rebote brutal es un rebote impresionante yo estuve ahí alguna vez reporteando hasta las 2 de la mañana y te juro que el rebote es impresionante el problema es que muchas veces son edificios porque aquí los vemos muy cerca pero no es que efectivamente estén por dentro todos conectados es que responden a entradas distintas y muchas veces si bien se ve como una zona común hay una suerte de murallas o perímetros internos que te impide a ti llegar por dentro al otro lugar entonces básicamente los vecinos se comunican simplemente a grito limpio porque si hacen y esto me lo han comentado más de una vez si hacen el camino de bajar de su mega edificio darse la vuelta imagínate tú llegar al otro edificio hablar con el conserje intentar dilucidar qué departamento es el que tiene la música alta y ese conserje muchas veces ya muy complicado por no decir amenazado poca información te entrega qué cosa exponerse absolutamente entonces de verdad la música te digo dos de la mañana en esos lugares retumba y puede ser un solo departamento el problema es que a veces son varios y con distintos tipos de música compiten por cual es más fuerte cualquier día de la semana cualquier día de la semana Gabriel está en terreno sí pues estamos en terreno estamos justamente en uno de los lugares que en estación central se han transformado en un epicentro de fiestas nocturnas y que retumban como decía Francesco en departamentos del frente lo que decía Francesco es súper cierto porque no necesariamente es el mismo edificio sino que la estructura de estas mega torres hacen que queden al medio unos patios interiores unos estacionamientos que hacen que el ruido se encajone y sea aún más terrible nosotros llegamos hace un ratito nada más aquí a estación central y de estos mismos edificios han salido algunos vecinos que nosotros nos acercamos fuera de cámara fuera de micrófono para preguntarle respecto a eso mira acaban de tirar agua desde arriba justamente mira no 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 sabemos de dónde cayó esa agua pero bueno veamos esperemos que no haya sido no haya sido contra nosotros directamente pero bueno lo cierto es que evidentemente hay una preocupación de varios de estos vecinos por el ruido por las fiestas y por las situaciones que ocurren aquí mismo en la vereda te escucho José si no no sea muy ingenuo la gente no usa andar tirando baldes de agua por la ventana a la calle y curiosamente justo cuando estamos hablando de lo que pasa en un edificio así claro estamos en la época colonial donde se tiraba todos los desechos por la ventana digamos si lamentablemente ahora es que todo lo que los antecedentes que nosotros manejamos Gabo da para pensar mal de todo lo que está pasando imagínate que te haya incivilidades por miles agüita Gabo si de hecho yo sigo mirando para arriba a ver si fue algo efectivamente contra nosotros si fue casualidad etcétera pero claro justo coincide con nuestra salida al aire entonces puede ser producto de lo mismo porque esto no es primera vez de hecho debo decirle Priscila Ripe que no es primera vez que yo hago un móvil en esta misma vereda en este mismo edificio denunciando las mismas situaciones hemos pasado más de un año de ese móvil y las situaciones siguen pasando hay personas en este sector por ejemplo que nos comentaban en la versión anterior que por ejemplo las ventas acá afuera eran escandalosas evidentemente ahora ha bajado un poco pero se mantienen eso hace que el ruido el ruido el olor se mantenga hacia arriba hacia los departamentos y las fiestas que denuncian los mismos vecinos en ese mismo video que nosotros estábamos viendo recién llama mucho la atención que el vecino tenga que gritar por la ventana pedir que se queden callados porque ya efectivamente los conserjes no pueden hacer mucho más que eso no hacen más si ahora hay un problema tremendo sobre todo porque si lo hacen a gritos es porque si ellos van a golpearle la puerta al vecino que está metiendo bulla y quizá en qué estado se encuentra también es exponerse y probablemente también algunos conserjes también deben recibir amenazas porque seguramente les llegan los citófonos y los llamados de todo el resto de los vecinos enojados pero no pueden hacer nada ahora estamos revisando una imagen de estas fiestas callejeras en las rejas específicamente donde porque me está preguntando aquí el gobernador si tú me puedes dar exactamente la dirección es para saber también qué antecedentes maneja usted ese lugar Gabo mira nosotros ahora estamos en las rejas con la Alameda y gran parte de los videos que dejamos que nosotros estuvimos trabajando el fin de semana corresponden a por ejemplo a Coronel Super también a Toro Mazote es un sector bastante amplio aquí en Estación Central que ocurren estas mismas situaciones que hemos visto en esos videos en lo que vimos ahora recién y que se repiten de hace muchísimos años Priscila ya ahora esto viene hace mucho tiempo muchos meses y es un tremendo problema que tampoco le hemos podido dar te puedo agregar algo más que se dice menos porque evidentemente lo que más molesta es el ruido pero muchos vecinos y me tocó verlo porque una vecina nos compartió su domicilio y nos decía mira yo vine para acá porque me quedaba más cerca de la pega pero lo único que quiero es irme muchas personas que son las que están en estos carretes en estas fiestas en estas verdaderas discotecas no tienen ni siquiera cortina entonces y es a propósito les interesa mostrar el ambiente digamos y muchas veces te digo se están cambiando de ropa están o sea eso de la incivilidad es desde claro la música es el desde lo demás y se lo digo de verdad gobernador a mi me decían he visto de todo en esos departamentos que horror qué le parece qué le parece mira bueno este es una situación que está en una nueva arista de un problema bastante antiguo que es la primero la creación de estos edificios hiperdensos usted le llamó guetos verticales efectivamente yo le estaba preguntando exactamente dónde estaba porque uno de los casos más emblemáticos es Ecuador con las rejas donde yo estaba mostrando aquí esta fue la primera imagen que yo publiqué en no sé si me puede acompañar la cámara pero compártame la imagen oye mira ahí está esta es la imagen que yo publiqué no sé si ahí se ve bueno estos edificios que tienen ahí estamos hablando de 1400 departamentos no 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 es que sean edificios de más de 10 pisos o sea 1400 departamentos como decías tú parte del problema es que los ascensores o sea hay pocos ascensores la gente se puede demorar hasta una hora para subir a su a su departamento no hay espacios comunes es que otro tipo de hacinamiento no hay no hay vereda y lo más terrible es que claro se produce esto que una persona habla muy fuerte ni siquiera pone música habla muy fuerte y ya se escucha en el departamento al lado ahora cuando a eso le suma en este caso o una absoluta desconsideración con el vecino como ocurre con alguna de estas fiestas o inclusive patrones culturales porque hay muchos migrantes también en estas torres que son distintos a los que tienen otros yo he estado con los vecinos que no están en los edificios que son los vecinos históricos de esta zona central y no la pueden creer como se ha transformado el sector nosotros fuimos con el alcalde Felipe Muñoz de esta zona central hacer una fiscalización nocturna oye lleno de comercio ambulante a las 2 de la mañana venta de todo tipo de fritanga entonces la verdad es que aquí tenemos un problema de verdad significativo y serio en materia de convivencia y de desarrollo urbano pero como nos encauzamos porque ahí también si somos tan permisivos y no ponemos ahí mano dura y cambiamos quizás las leyes y los sancionamos como corresponde también es una forma de o enseñarlo o encauzarlo porque este comportamiento es terrible para tantos vecinos a ver está Gabriela Alegría ahí con una vecina Gabo si exactamente Pri estamos con Carla que estaba justo acá y se acerca a conversar con nosotros para poder conocer también su opinión usted vive en estas torres usted nos puede contar algún episodio en particular que a usted le haya pasado qué significa vivir en este tipo de condiciones si buenos días si mira yo vivo aquí hace como 6 años atrás y bueno antes era peor era peor pero ahora ha cambiado un poco pero no deja de ser así que siguen emitiendo bulla ruidos molestos fiestas mucho ruido en la noche Carla ¿qué le ha pasado a usted particularmente? bueno yo trabajo en la feria los fines de semana y a mí me pasó un episodio violento yo salgo como a las 6 de la mañana a vender y un día yo salí y afuera de mi edificio habían como 20 personas tomando porque se amanecen tomando dejan las botellas de verdad todo sucio ponen su música a volumen alto como una discoteca y yo pasé por ahí con mi carrito le dije permiso y una mujer se violentó contra mí y casi me agrede me tiró una botella y no es que levanto la mano y la botella de vidrio cae a tal nivel de ese punto entonces ya no se les puede decir nada a la gente que hace eso ¿no? usted además sale de su casa y tampoco puede salir tranquila porque la tratan de agredir claro imagínate uno puede trabajar tranquila también inclusive me amenazaron ¿la amenazaron? sí me amenazaron porque cuando yo fui al puesto pasaron por ahí y me amenazaron sí ¿y cómo han podido ir solucionando eso después de ese episodio ¿volvió a encontrarse con estas personas acá afuera? poco después bajó 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 porque bueno se comunicó a conserjería a la administración y todo eso y ahora gracias a Dios ha bajado ya puedo salir tranquila digamos no he tenido este episodio los fines de semana pero como le digo aún así adentro yo quiero descansar un fin de semana y es casi imposible pero la bulla se escucha como vi en los edificios pegados entonces se escucha de la otra torre de la otra torre Carla Priscila ¿quieres preguntarle algo a Carla? mira lo que pasa es que además Carla dice que en alguna oportunidad fue a enfrentarlo para que bajara la música y yo me imagino que después de ese episodio no volvió sobre todo porque la amenazaron pero ¿qué le dijeron? ¿con qué la amenazaron? claro porque me dijeron si vamos a volver por ti en un auto rojo pasaron y bueno yo me quedé asustada solamente anoté la patente y nada más pero ya no volvieron a amenazarme ¿tú estabas sola en ese minuto Carla? sí, solo sola 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 si la mujer me iba a agredir si no es por los tipos que la agarraron estaba ebria borracha a ese nivel entonces imagínate yo sola salgo todos los días a las cifras oscuro en invierno entonces eso claro ¿y no habían carabineros acá? ¿usted pudo llamarlos? ¿llegaron? yo llamé pero no nunca llegaron o sea ya yo tengo que trabajar también y no llegaron a esa hora domingo a las 6 de la mañana ¿y usted ese carrete esa fiesta que usted ve acá afuera ¿a qué hora empiezan por ejemplo? bueno lo que yo he podido ver que son los fines de semana son casi los fines de semana sí Priscila Repek Carla aquí la escucha Carla es que yo creo que vivir amenazada por los vecinos es una tremenda pesadilla imagínate la angustia si lo que uno quiere vivir en un ambiente cordial yo creo que son de otros lugares que llegan ahí que llegan de acá de otros lugares porque vienen aquí es que son siempre los mismos yo no puedo ni siquiera agarrar un Uber porque afuera del Uber perdón agarrar un taxi afuera del edificio porque a veces se ponen a tomar entonces es claro incómodo molesto ¿no? porque uno quiere llegar a su casa a vivir algo tranquilo no a descansar que está todo el día en la calle y llegar a esos ambientes no es nada bueno ¿no? y es lo que tú no puedes hacer porque si quieres llegar a tu casa a descansar y te encuentras con esta fiesta y este ambiente yo me imagino que claro tú dices antes era peor ahora no es tanto pero cuando tú escuchas bulla música hay fiesta no te dejas descansar y después de lo que viviste con esta amenaza te dan ganas de ir a ponerle al menos freno decir oye bajen la música yo me imagino que finalmente eso te te inhibe de hacer cualquier cosa hay que bancársela nomás claro por ejemplo por ejemplo en mi caso cuando yo llevo un sábado para descansar porque trato de descansar en la noche y en mi torre escucho los medios volúmenes de fiesta entonces a tal nivel que voy y con el oído puerta por puerta de donde viene el sonido y ubico la puerta donde es el departamento y ya ubicado que no tengo el departamento ahí es el volumen y no puedo tocar porque anteriormente yo tocaba y me amenazaban ¿no? entonces yo no le podía decir nada ahora ¿qué es lo que hago? escucho llamo a conserjería y le digo en el edificio tanto torre tanto departamento tanto hay volumen alto entonces ellos van y les bajan Carla están bien escuchar pero hay que tener respeto hacia los demás hacia las demás personas hacia los demás vecinos que trabajamos que no todos tenemos un mismo horario hay gente que trabaja de noche no sé pues enfermera todos distintos turnos ¿y qué tipo de amenazas te hacían cuando tocabas la puerta? claro este no que te crees tal por cual porque como bueno yo soy bruana ¿qué te crees? peruana tal por cual ¿qué nos vas a hacer? anda quejate donde quieras a las finales no vamos a bajar el volumen así ya una desfachate tremenda y los conserjeros que están muy amedrentados o hacen algo al respecto sí ellos me dicen ellos tienen como su protocolo primero vienen tocan la puerta les dicen si no bajan el volumen a la primera a la segunda creo que le ponen una multa ahora sí le ponen una multa ya o si no es mucho creo que se llama carabineros ¿y a los conserjes también los amenazan? bueno no sé mucho pero yo creo que también bueno sí ellos no pueden hacer mucho tampoco pero hay otros vecinos que dicen que claro los amenazan muchas veces y también a ellos les cohiben su propio trabajo de poder ayudarlos ustedes también a mitigar estos ruidos molestos ¿no? claro así es así es ¿cómo se regula una convivencia en una comunidad tan grande y desconectada? ¿por qué digo desconectada? porque si son mil departamentos en cuatro torres que están como conectadas y que tienen estos patios al medio que son verdaderas cajas de resonancia porque el rebote ahí es brutal o sea uno hace así y escucha al vecino que está a 100 metros entonces uno se pregunta bueno ¿y cómo se regula la convivencia en un condominio de esta naturaleza de este tamaño? voy a llamar conserje voy a llamar incluso carabineros pero al final es un tema de convivencia ¿quién está a cargo de eso? ¿la administración? mira yo quiero partir por un tema que es bien de fondo bien estructural yo creo que esto nunca debió haber ocurrido este tipo de construcciones megaconstrucciones hiperdensas con departamentos hasta 17 metros cuadrados sin espacios comunes o sea yo de verdad creo que aquí hubo una tremenda falla del estado de no haber tenido un plan regulador en el caso de la comuna de Estado Central que ahora va a tener pero que en su momento las autoridades retiraron cuando estaba listo lo había hecho la Universidad Católica y lo retiraron por razones que nunca entendimos y aparecieron ochenta y tantos permisos de edificios de hiperdensos como estos eso no puede volver a ocurrir ese es un problema que ya nos compramos ya está pero lo digo para adelante también Priscila porque al final uno dice ya esto ya ocurrió no vamos a demoler la torre pero por lo menos que no vuelva a ocurrir en esta comuna ni en ninguna comuna y ojo que ahí también hay una responsabilidad del mundo privado y yo se lo digo también a la Cámara Chile de la Construcción que en su momento avaló justificó y defendió este tipo de edificios de hiperdensos porque estaba permitido por la ley cuando sabíamos que iba a generar una situación de mal vivir urbano de destrucción de ciudad tremendo porque como le digo gobernador es otro tipo de hacinamiento pero por supuesto yo digo hay quietos horizontales y hay quietos verticales y aquí generalmente generamos lo segundo y lo segundo que la señora lo señalaba es que hay un tema cultural o sea yo creo que algo nos pasó entre el estallido la pandemia que nos olvidamos lo que era vivir en comunidad si esto no solamente ocurre en estos edificios la cantidad de gente que anda con la pachotada que hace lo que quiere en la plaza que raya cualquier lugar y monumento histórico dice mi libertad de expresión que tira al perro a la calle que ensucia todo aquí todos hacen lo que quieren aquí pareciera que vivir en comunidad es solamente mi derecho mi persona mis ganas y se como que se eliminó se borró la idea del bien común del respeto al otro entonces yo creo que los municipios a través de ordenanza de buena vecindad van a tener que ser cada día más duro en materia de fiscalización aquí por supuesto se requiere el apoyo de carabineros en última instancia cuando hay violencia cuando hay prepotencia pero la primera instancia tiene que ser de los municipios a través de inspectores municipales a través de una ordenanza que diga mira en los edificios por lo menos a cierta hora no puede haber más música fuerte tú tienes que respetar a tu vecino y eso hoy día como que se desvaneció y no tiene que ver con la nacionalidad me gustó que ella fuera una persona peruana diciendo mira quiero que me respeten porque la verdad es que el respeto no tiene nacionalidad y no tiene raza tiene simplemente una consideración por el otro ser humano pero esto también en términos de nacionalidad como dice ella también hay un choque cultural porque convengamos que la gente del Caribe o de 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 tienen otro estilo de vida son de música fuerte son de bailar mucho más que nosotros son más fiestero pero mira pero una cosa más que fiestero una forma distinta es fiesta no digo que sean malas personas ojo pero pero cuando llegas cuando llegas a la amenaza cuando llegas a poner una música en un lugar como este a las dos de la mañana a todo dar con la ventana abierta eso no es un tema cultural es un tema de falta de respeto aquí en Venezuela en Perú y en la quebrada de la G o sea yo creo que hay que hay una dimensión cultural sin duda alguna es gente que le gusta la música anda con la música a mi me toca en los cerros gente que de repente anda con el reggaetón en el cerro yo le digo oiga encantado pero es que probablemente no son póngaselo audífonos sí pero este gobernador probablemente no son tantos vecinos los que están justamente con la música alta y compitiendo por cuál es el mejor disco son algunos el problema es que tienen las personas que qué hacen porque insisto no es que tú puedas comunicarte con todos los departamentos de las torres segundo las torres están no están conectadas tú tienes que salir a la calle a la vuelta a la manzana para llegar a la otra torre hablar con ese conserje que tiene una cantidad de departamentos administrados impresionantes por torre y entonces como no puedes saber qué departamento es el que está el que está con la música me imagino yo llaman a Carabinero pero no les pueden decir qué departamento es no hay música en la torre al frente y Carabinero llegará y no por lo mismo hemos realizado varias intervenciones carabineros en conjunto con el municipio llegamos a estos lugares existe esta problemática porque como decía efectivamente esto es una caja de resonancia o sea aquí rebota el sonido y sumado a eso tenemos comercio informal tenemos un consumo excesivo de bebidas alcohólicas y esa la vía pública todos estos factores todos estos factores sumados hacen una problemática realmente difícil de tratar pero si empezamos a ver todas estas siguen siendo faltas podemos llegar nosotros como Carabineros tratar de bajar un poco la intensidad pero yo no puedo como Carabinero llegar y llevarme a una persona detenida porque tiene la música fuerte entiendo que hay como una advertencia y después hay un parque exacto y ya cuesta mucho llegar a cuál es el departamento que realmente tiene la música fuerte porque existe un rebote acá hay un problema que es de convivencia de respeto y que se se extrapola a todos o sea no solamente en esta comunidad sino que en las calles tenemos exactamente el mismo problema llegamos a patrullar y nos encontramos con situaciones de discusiones que parten por una falta o quizás por un problema menor y lamentablemente terminan muchas veces en una agresión en una agresión física en una amenaza pero el punto inicial es un problema de respeto o sea acá cómo puedo hacerle yo entender en mi patrullaje a los vecinos que deben tener un volumen moderado no estamos de acuerdo como yo logro que hay que diferenciar el comercio informal eso que hay que diferenciar lo que pasa dentro lo que pasa dentro de la comunidad con permiso con lo que pasa afuera lo afuera un acto criminal pero mira esta foto es extraordinaria yo lo que les digo es lo siguiente gentileza del gobierno Santiago gentileza del gobierno Santiago en la foto perfecto pero fíjense ustedes que insisto aquí al menos yo alcanzo a ver que hay dos patios centrales no es solamente uno el tema es que la distancia aquí debe ser menos de 50 metros a veces es que es una caja de resonancia como dice Repo exactamente pero la conexión te insisto que las torres no están conectadas vía interna en el diseño de la arquitectura de la estructura no están conectadas a lo que les permite a estos como un vecino de acá va a saber cuál departamento es este más allá del piso y de verdad es una complejidad gigantesca y por lo demás yo insisto con Sergis que no necesariamente te van a dar la información porque no se quieren meter en problemas y si a esto uno porque puede estar ocurriendo un paralelo aquí tenemos tres departamentos con música fuerte de distintos tipos de música y compiten de verdad por el volumen y afuera puede estar ocurriendo lo que dice usted capitana justamente un sector ¿por qué quizás le tiraron agua a Gabo recién? porque justamente afuera de estas megatorres se genera un comercio ilegal de distinto tipo de comida bebidas alcohólicas y una serie de otras cosas y se aprovechan de una serie de volumen de cantidad de personas que entran a esas torres Francesco pero tú sabes que lo increíble yo que he estado no patrullando pero con carabineros pero cuando cuando llega carabineros cuando llegamos la autoridad a fiscalizar los carros de repente desaparecen hacia adentro de los edificios muchas veces los edificios abren su puerta para que entren los carros y así no los puedan ser requisados por carabineros ahora o sea ellos ya se la saben por libre bueno hay gente del mismo edificio que hace ese comercio del mismo edificio muchas veces o al menos tienen alguna concomitancia con la persona que está afuera ahora volviendo a la imagen que tú proyectabas yo digo que mira la convivencia nunca es fácil en comunidad siempre tiene desafío yo vivo en un edificio de 7 pisos 2 departamentos por piso y tenemos a veces nuestras diferencias imagínate y ahí es donde yo digo que un edificio de 1000 departamentos de 1500 departamentos es la invitación a que no haya convivencia bueno pero que pasa con los propietarios porque no apretamos por ahí es que los propietarios este es un modelo de negocio ese es el problema porque estas son son propietarios que tienen inversiones son todo arriendo son todo arriendo 5 departamentos entonces y arrienda a quien sea y se desentiende y no le importa nada lo que pasa ahí entonces ahí tenemos un problema pero como apretamos a ese propietario que tendrá 1, 2, 3, 5 bueno a mi me parece porque las reuniones del consejo de la comunidad no va el que arrienda menos si está haciendo la fiesta el modelo de negocio de estos edificios de hiperdenso dificulta este tema pero tenemos que buscarle la hebra te das cuenta yo creo que así como se establece una multa al usuario tú deberías también tener una multa al propietario ¿sabes por qué? porque así tú tendrías más cuidado a quien la arriendas porque cuando yo soy un inversionista o le fijas a tu arrendatario a mi me da lo mismo que sea el arrendatario y como se comporta el arrendatario bueno entonces eso genera un impacto negativo ojo estamos hablando ahora adentro mira ahí están eso es la reja con Ecuador eso es los edificios hiperdenso pero piensa en las que oye piensa en la gente venga para acá Francesco pero mira se cayó se me cayó piensa en estos vecinos o sea yo he estado acá o sea tú dices esto es lo que pasa dentro del edificio pero piensa en los vecinos que están acá que les chantaron una torre de 40 pisos al lado o 50 pisos está en la Alamea acá está en la Alamea esta es la reja ah la reja esta es la reja y ahí está Ecuador todo está mira Caminán usted me puede corregir toda esta calle que es la reja está toda con comercio ambulante si tiene ruido dentro y también hay locales si locales inestablecidos pero eso que la pasan mal porque justamente se le paran al frente es la misma historia de MX muchas veces en estos mismos sectores el problema es que claro lo que dice usted qué pasa con todas estas casas para qué estamos hablando de la densidad de la comuna acceso a jardines mira toda esta cuadra desde Ecuador hasta acá son 6.000 departamentos en una cuadra 6.000 o sea puede ser un pueblo o sea lo que ha dicho el alcalde Felipe Muñoz que le le instalaron en la comuna el un 50% más de habitantes en un 10 o 5% del territorio y por supuesto nadie se preocupó aquí por ejemplo acá hay una plaza imagínate los vecinos dicen ya no tenemos plaza porque la plaza está invadida todo el día entonces aquí se hizo se hicieron viviendas sin hacer ciudad sin consultorio oye sin colegio sin veredas o sea la vereda esto es de verdad inaceptable tú vas por Apoquindo o vas por algunos lugares de Santiago y un edificio de 15 pisos te exige una vereda de 2, 3 metros de ancho la vereda aquí ¿sabes cuánto tiene? 1 metro 50 y tienes 6.000 departamentos ninguna regla del juego bueno esto fue mira esto es la ley de la selva esto se hizo cuando aquí se dejó que el mercado operara a 10 centímetros sin regulación del Estado siempre se defendieron diciendo que había una demanda de chileno y chilena estoy simplemente poniéndolo sobre la mesa una demanda de que las personas querían ir más cerca a sus trabajos y yo conozco personas que me han dicho no digo esta mega torre porque esta cuestión es impresionante pero otras que me dicen yo vivo bien aquí no tengo un problema de espacio soy una persona sola tengo conectividad de hecho este es un sector con el metro estoy bien si mi problema es la convivencia porque hay distintas personas con distintos problemas evidentemente a mí lo que yo les quiero explicar aquí para que entiendan el funcionamiento esto es una torre por ejemplo no necesariamente la entrada de los edificios que están en este sector es la misma que esta puede ser que por acá entre los que viven en esta parte por allá los de acá acá tenemos un patio central que esta torre tiene la mitad comunicada por este lado y la otra mitad por allá entonces el vecino de aquí por ese lado que alega por el de acá se tiene que dar toda esta vuelta es imposible hacer un reclamo estoy mirando es imposible pero Francesco perdón una cosa oye una cosa respecto a lo que decía Francesco respecto al argumento el argumento que la gente tiene necesidad entonces voy a construir cualquiera de Efecio me parece inaceptable no no más allá que aquí hubo una falta del Estado en cuanto a permitirlo por la falta del plan regulador esto lo hicieron la autorregulación dice usted claro o sea mira al otro lado de la Alameda hay otros empresarios también del gremio de la construcción que construyeron un edificio no de 40 pisos de 20 pisos oye con buenos ascensores con buenas veredas o sea aquí justos pagan por pecadores malos empresarios a mi juicio han terminado empañando el trabajo que realizan otros buenos empresarios existen otros edificios que tienen patios centrales donde no ocurre donde hay donde hay suficientes ascensores donde hay veredas que son más anchas donde se hizo ciudad y no solamente vivienda me puede poner la foto que estaba previo que es realmente impactante es que es de no creerla es de no creerla hay imágenes que muestran ahí que además son torres distintas hay un complejo esta es una torre que es distinta a esta aquí ya empieza la otra pero van pegada pero van pegada 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 entonces este es un proyecto equa que ya es gigante van pegada entonces genera un cajón acá pero si se fijan allá en la parte de arriba de la foto son como tres grandes torres que tienen estos patios entre medio que son pero no echan ni la luz mira no se trata de estigmatizar a las personas que viven ahí por necesidad porque es gente que necesita aquí está al lado del metro caminando llegas tienen autopista en fin ese no es el problema el problema que el diseño el diseño arquitectónico de esto agrava las dificultades que ya tiene la convivencia en cualquier espacio por lo demás estos patios comunes acá se alcanza a ver un poco en la foto este es un estacionamiento acá hay algunos autos en estos patios comunes o espacios entre torres también se da que son estacionamientos y muchas personas no hablan de ninguna fiesta te hablan de cuando empiezan con la moto o con el auto para salir a trabajar probablemente te despiertan toda la comunidad todos los vecinos además imagínate si ya nos compramos este problema de alguna manera regulamos también esta convivencia miren vamos a establecer un contacto telefónico una persona no quiero dar su nombre pero es un vecino que vive en estos edificios y también él registró varios de estos videos que estamos revisando porque finalmente también nos da cuenta de cómo es la mala convivencia que tienen ahí aló aló hola muchas gracias por contactarte con nosotros y ojalá también puedas sumarnos más antecedentes para entender cómo viven ustedes en este tipo de edificios nosotros le ponemos edificios discotec pero la verdad es que se viven varias incivilidades en tu comunidad cuéntanos un poquito yo viven aproximadamente hace como un año acá llegamos bueno yo llegué por el tema de trabajo y más que nada el tema de los edificios discotec sigue mucha labor en los departamentos pero más que nada el carrete que se le llama el carrete es la calle plena vía pública ahora la resonancia hacia arriba debe ser impresionante que sea lo que viva cualquier estadio cuéntanos cómo vienes el carrete en la calle ya yo vivo en un quinto piso ya mira y los videos que yo mandé son de un día domingo de mediodía entonces un domingo y mediodía que a lo mejor yo vengo llegando del trabajo o tengo que era mi domingo para descansar no se puede es imposible no es imposible dormir hasta las 8 de la mañana acá imposible un día domingo dormir después de las 9 y ya no puedes porque la música de abajo a todo sancho si no es que se amanecen del día sábado entonces es mira acá la semana en la semana es tranquilo digamos entre comillas porque igual de repente hay música abajo el carrete en la semana hasta las 12 de la noche pero el fin de semana lo que es viernes sábado y domingo es carrete y que no para de verdad no para empiezan a las 8 de la noche un día sábado perdón un día viernes y terminan a las 8 8 12 de la noche un día domingo ya pero mira cuando tú dices hay un carrete que no para está todo el fin de semana funcionando día y noche ¿qué hacen? hay música fuerte baile comida parlante micrófono ¿cómo es ese carrete? describen un poco música música alcohol venta de drogas los carritos de comida que aquí abajo está lleno todos los días desde ¿cómo se llama? de Ecuador hasta la la última torre de aquí de Rosas Velasque es carrito de comida lleno de carros de comida y en la noche es música a todo chancho digamos así bien coloquialmente que yo creo que la música se debe escuchar hasta el piso 20 28 yo creo que seguro que tiene 24 que tiene todo el edificio yo que estoy en un quinto piso escucho como que si estuviera el parlante dentro de mi departamento como que si yo estuviera en el carrete ahora uno puede pensar incluso claro eso que uno puede pensar ya un carrete buena onda y hasta no sé pueden ir familias pero resulta que si hay alcohol droga también hay pelea en el carrete mira han habido peleas con armas blancas armas de fuego la gente aquí ya está aburrida no sé si les pasó que les tiraron agua desde un edificio aquí tiran agua tiran botella a la gente que está carreteando y que tiran botella eso es habitual y es una forma de protestar los vecinos así oye cállense dejen de molestar es la única forma que tienen los vecinos para protestar aquí se llama carabineros carabineros se demora una dos yo le he tomado el tiempo hasta tres horas una vez yo llamé carabineros a las doce de la noche y llegaron a las tres de la mañana entonces yo estuve hasta las tres de la mañana esperando que llegaran para que se quedaran callados y puedan dormir con necesidad del sueño y cuando llegan carabineros se callan se esconden entran a los edificios los dejan entrar los dejan entrar porque se escondan carabineros se van y salen de nuevo pero entonces es la misma gente que vive en el edificio o amigos que viven en el edificio les permiten el acceso para que guarden los carros es la misma gente del edificio la que hacen las fiestas acá abajo sí lo mismo porque abajo como los departamentos acá son chicos no permiten tener tanta gente porque hay videos que son a las dos de la mañana y hay cuarenta personas que se acuerdan de abajo cuéntame una cosa y ustedes se han organizado entre los vecinos que quieren vivir en paz y con respeto para los demás se han organizado han hablado con la administración sobre este tema es que yo mira yo por mi trabajo no tengo mucha comunicación con los vecinos porque yo esto es algo mucho del departamento y los días que estoy acá trato de descansar lo que se puede y hay veces que me tocan los fines de semana estar en la casa y descansar pero se hacen el reporte con la aplicación que se llama SoSafe se llama Seguridad Ciudadana se hacen los reportes a través de Whatsapp que buena foto esa de Google Maps a través de todos los medios que se puedan y no pasa nada llega Carabineros llega Seguridad Ciudadana están 5 minutos se van los equipos de emergencia y la gente vuelve a salir se vuelven a juntar los 30 abajo y siguen carreteando tú me dijiste tú dijiste algo que me me quedo dando vuelta no se puede dormir el domingo más allá de las 8 de la mañana porque la fiesta parte a las 8 es que toda la noche correrán desde el viernes o sea no paran no paran no paran solamente cuando llega Carabineros o Seguridad Ciudadana el rato se van y sigue carreteando y sigue el carreteando bueno la situación y es todos los fines de semana es todos los fines de semana todos los fines de semana como por ponerle el cascabel a ese gato porque es complicado aquí mira yo así así como buen ciudadano aquí lo que hace falta que quizás pongan un un retén de estos móviles que existen de estas casetas móviles que tiene Carabineros que mueve de repente de lugar de lugar de estos retén móviles y estén acá todo un fin de semana todo el fin de semana o por último que empiezan que lleguen los viernes y se vayan los domingos para que por último los fines de semana puedan descansar mira te voy a contar para el año nuevo acá el carrete empezó el 28 de diciembre y terminó el 3 de enero uy que tan felices con el nuevo año que horror mira cortaron acá cortaron cortaron la avenida la cortaron la misma gente la misma gente la avenida en Ecuador con María Rosa Velázquez para que no pasaran ninguna por la pista que no es de los buses no te puedo creer había había caravanas había carnavales batucadas de verdad yo yo pasé el año nuevo fuera de acá pero yo llegué el día 1 porque me tocaba trabajar llegué a las 8 de la noche y el carrete era era como si era año nuevo en Valparaíso si mentiste que impresionante y finalmente hacen lo que quieren mira eso es que hacen lo que quieren hacen lo que quieren déjame preguntarle algo al gobernador que está bien interiorizado en este tema desde que era intendente gobernador me acuerdo pero resulta que aquí hay otro tipo de convivencia aquí nos enfrentamos a otro problema no de cualquier comunidad de cualquier edificio aquí son otras complicaciones y como ponemos orden cambiando la normativa sancionando acá hay delitos que se conectan afuera claro también directamente consuma alcohol en la vida pública ruido molesto comercio ambulante venta de drogas como dice el vecino como dice el vecino yo creo que hay una suma de factores no solamente lo que ocurre dentro de los edificios lo que ocurre en la calle la lucha que hemos dado en contra del comercio ambulante especialmente por esto porque cuando tú empiezas a correr la frontera de lo que son las cosas por su nombre o sea el espacio público por definición es para el peatón para que transite libremente y no para que alguien se instale a hacer una fiesta o a vender de manera ilegal cierto tipo de artefactos o de bienes de consumo lo que yo he visto por lo menos el sector que me ha tocado recorrerlo no solamente de día sino de noche en el caso de lo que decía el vecino efectivamente un día viernes que es cuando empieza a subir en ascenso te diría yo el nivel de incivilidades lo que vemos un poquitito es como la ley de la selva en la calle y esto no va a cambiar automáticamente aquí se requiere mucha fiscalización no solamente de carabineros probablemente de carabineros en alianza con el mundo municipal nosotros hoy día estamos invirtiendo en proteger a los inspectores porque tú sabes que hoy día muchas veces los inspectores municipales como la gente está tan envalentonada y tan violenta terminan siendo agredidos de hecho murió un inspector municipal en la comuna de Macul en un caso de violencia entre familiares entonces yo diría estamos protegiendo a los inspectores pero aquí esto es un trabajo permanente y yo creo que aquí también todas las autoridades en todos los niveles tenemos que tener el mismo discurso porque tú empiezas a tolerar un poquito este tipo de práctica antisocial ese es el problema y tú la legitimas para cualquier lugar o sea esto tiene que ver también con el rayado de las paredes tiene que ver con el tema de la música tiene que ver con los perros que tú tiras a la calle todo está vinculado con el aprender a vivir en comunidad que para mí por lo menos es el corazón de esto o aprendemos que vivir en comunidad supone derechos y obligaciones o lamentablemente esto que estamos viendo en un barrio de estación central lo vamos a ver en toda la ciudad ya se ve en otros lugares la avenida de Cuñabaquina mira de ahí estamos revisando las imágenes del año nuevo que nos estaba comentando el vecino te quiero dar las gracias por haber estado en contacto con nosotros y así también entender la realidad de esta pesadilla que viven prácticamente todas las semanas y sobre todo el fin de semana muchas gracias por conversar con nosotros y gracias también gracias a usted ojalá y decirle al gobernador que se supone que existe una normativa sobre ¿cómo se llama? los ruidos molejos se ha llamado varias veces a la municipalidad para que fiscalicen el tema de los ruidos molestos y la última respuesta de la municipalidad que los ruidos molestos pueden ser hasta las 2 de la mañana sobre las 2 de la mañana ellos recién pueden hacer algo entonces mi pregunta es yo como ciudadano tengo que esperar hasta las 2 de la mañana para poder descansar después de un día laboral yo le reponería el tiro y lo voy a hablar con el alcalde Felipe Muñoz pero la verdad es que ruidos molestos no debería haber a ninguna hora del día a ninguna hora de hecho hay una norma que tiene la Ceremi de Salud que limita los decibeles de los ruidos ahora que tú puedas tener oye de alguna manera una fiesta un encuentro en tu casa es legítimo pero no puede superar el límite de ruidos que establece la norma y el inspector puede medir justamente el volumen yo le hago la invitación al alcalde que se venga un día X día viernes vamos a seguir a un departamento y nosotros vamos a seguir el tema vamos a seguir el tema porque esto es molesto bueno tú solamente eres un testimonio de tantas personas ¿ustedes me dicen cuándo? 3, 2, 1 hoy vamos a preparar carne albinadito esta carne que se parte con cuchara exactamente que se me echa ¿cómo vamos a hacer que se parta con cuchara? ¿cómo hacerlo? con pastelera de hecho les tengo como como tenemos que trabajar les tengo posiciones a todos repequé el rey de la carne bueno en este caso te dije acá este maravilloso corte de sobrecostilla maravilloso para que termines de cortarlo tú este cuchillo está afiladísimo así que está exquisito para cortar ya entonces los ingredientes los vamos a revisar al tiro estos son los ingredientes para preparar la carne ya ponga atención saqueles foto saqueles foto a esto ayúdame Michelle carne albinotinto con pastelera para la carne necesita un kilo de sobrecostilla limpia en cubos dos zanahorias en rodajas dos cebollas en pluma gruesa un pimentón una bandeja de champiñones ya y también necesita para esta carne una taza de vino tinto un litro de caldo dos cucharadas de harina sin polvos como dice la cámara aceite para cocinar sal, pimienta, orégano o los aliños que tú quieras nos gusta aliñar bien las cosas nosotros vamos a hacer lo que hay que hacer hay hartos pasos en esta receta así que lo que les quiero invitar es que estén muy muy atentos y vamos a repetir todo con calma está afiladísimo cuidado mira bueno el repe lo tengo acá en posición cortando sobrecostilla me gusta la sobrecostilla porque es un corte económico que es muy versátil mira que linda sí la elegí con pinza por eso te dejé aquí este pedacito mire la pasión de repe por la carne oye Cami ¿por qué una sobrecostilla limpia? o sea limpia limpia porque no la dejamos un poquito grasita no sé no lo que pasa es que la sobrecostilla cuando la compramos viene con con un poco de tejidos arriba como unas membranitas entonces eso es lo que hay que sacar pero la grasa y las vetas de grasa están perfectas porque eso es lo que le da sabor a esto como ven acá mi su chef repe está cortando hermosamente estos cortes en cubos todos del mismo tamaño oye oiga che disculpe disculpe por haberla tuteado ¿qué tal está? la vamos a sellar ¿no es cierto? sí la vamos a sellar ¿quecemos a sellar? ya entonces mientras el repe va cortando la carne lo que vamos a hacer para dar sabor es sellar tenemos hartas posiciones hoy día en este estudio de cocina esto uno lo puede hacer con cuadrados grandes no es necesario que se achique mire un buen pedazo puede ser perfectamente y así lo siente más más aún lo importante es que mientras más más pequeño es el tamaño del cubo menos se demora mientras más grande más tiempo se le va a dar pero sabrosa va a estar y lo que pasa con la sobrecostilla es que es que no es una carne que cuando uno la abre la desmecha queda seca está bien rica por dentro entonces esa es la gracia de la sobrecostilla mientras el repe está cortando acá maravillosamente los cortes de sobrecostilla vamos a sellar la carne porque es muy muy importante para que tenga saborcito y esté doradita por fuera ya eso es lo primero así que yo acá estoy calentando una olla con aceite de oliva o aceite normal bien bien caliente para comenzar a sellar la carne de repe oye sabes que a mi me gusta que la carne tenga ese tamaño porque resulta que si la hiciéramos más chiquitita es como carne pan paná claro chiquita chica oye esto también es muy importante fíjese como como mi chef tiene cortada la cebolla claro te fijas ah pero esa cebolla es fácil de cortar es fácil de cortar es una cebolla que además nos va a permitir tenerla más presente más consistente a la hora de mascar es más fácil como muy bien bien dice repe y al ser gruesa aguanta toda la cocción acá teje tocino por si querían pero tirémosle tocino tirémosle toro chiquita chiquita no está en la receta pero la encontré en mi refrigerador y dije yo creo que van a estar muy contentos en el estudio si le ponemos tocino le vamos a poner tocino encuadrado de que porte yo lo pondría como en larguitos así como larguitos como lardón se llama y después lo salteamos y lo ponemos al final oye pero con la ignorancia la otra vez la otra vez Cami me lo explicaste no me acuerdo cuál fue la respuesta pero el tocino es lo mismo que la panceta el tocino es diferente a la panceta la panceta tiene más grasa es más de la panza del tocino bueno aparte un poquito más afuera de la panza del sancho es de la panza tiene más grasa me encanta la panceta puede ser cualquiera de las dos la que tengan y es muy muy sabrosa es rica más gruesa también la panceta como para una una pasta es más barata no no varía mucho el precio se dan cuenta que acá estoy sellando no sé si se ve Darío ay Darío estás por ahí sí siempre está ahí no te pillo Darío ahí está ahí te cuenta que está doradita sí eso tiene que pasar que esté doradita vamos sellando y vamos retirando vamos sellando y vamos retirando y el repe por mientras está cortando tocino que en este caso muy bien está cortando una tabla roja porque es algo que está crudo no es para vegetales y lo vamos a agregar eso al final lo salteo un poquito con champiñones lo salteamos un poco y lo agregamos para que quede crunchy 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 porque quede como el como el befo y no hay que olvidar porque aquí lo hemos aprendido con la camiche que la técnica del sellado es no echar toda la carne aquí no apuremos el ganado flaco sí tal cual tiene que ser de a poquito es muy importante que sea un sartén bien bien caliente ven que humea eso está bien la idea es que humea y que haya mucho calor para que se selle y no salga esa agüita gris que salga de la carne muchas veces la carne sale una agüita gris y queda como carne hervida claro no quiero que quede carne hervida entonces esta técnica la aplican igual que cuando hacen un bistec cuando hacen un bistec en la casa lo mismo sartén grande amplio mucho espacio para ir sellando listo el tocino chef muy bien repe ahora con que más vamos los champiñones lo va a tirar así entero oye que lindos son con la tabla de madera estos son champiñones otras o no pásame esa tabla de carne por favor gracias aquí aquí todos ayudamos si que vas a hacer para ocupar esto todos me parece mucho no oye tenía tantas ganas de comer comida con sabores de nuestros aliños chilenos esto es muy muy rico cuidado oye espérate ya voy a ocupar este cuchillo y como corto los champiñones mira que linda si encontré esto también en mi recitado que lindos los champiñones lindo que grande en la vega puede encontrar champiñones de distintos tipos estos son unos portabelos hermoso tan precioso ya como lo vamos a cortar así pa 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 no son más gruesos para que sea carnoso grueso ya como uno esto por ejemplo y esto como en ocho como más gruesito oye hay harta pega chiquillo como diga el uno harta pega para hacer oye y ojo que la carne al momento de probarla la vamos primero a tener que cortar con la cuchara si po of course esa es la prueba de fuego antes de echarla a la boca hay que dejarla que sea cuadradito hay que dejarla un buen buen rato obviamente que te hace una lista pero si alcanzamos cuando esté lista la mostramos la que también hicimos para que vean que se corta con cuchara oye Janet Jara la ganadora de tu día chinchín que lástima que era tan lejos podría haber estado aquí probando podría haber venido a probar de donde era de Iquique Janet Jara se llama igual que la ministra de trabajo era de Iquique era de Iquique hoy con un millón de pesos todavía tiene la sonrisa que yo ya me había ido pero me contaron que dijo que quería que había estado que me estaba cocinando que linda un besito muchas gracias muchas gracias yo también lo extrañé el viernes pero así es nomás no se preocupen ya la camiche estoy sellando está sellando la sobrecostilla que limpió y dejó pero precioso un corte barato un corte muy versátil se puede hacer a la parrilla se puede hacer a la cacerola se puede hacer al horno y mientras yo corté carne corté tocino tocino aquí muy bien cortadito y ahora estoy cortando los champiñones en trozos grandecitos para que se sientan y se echan sobre el final para que los champiñones quedan como al dente estos champiñones tienen algún nombre Camille ¿ah? ¿tienen algún nombre especial? portobelo 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 pero si si compro de los otros que son más chiquititos los parís eso lo podría echar entero los parís los podrían cortar los típicos blancos que venden de super bandejita luca que siempre están ofertas en los supermercados cortado esa cuatro en cuartos acá lo está haciendo grandecito está perfecto está bien o más chico no está lindo porque se va a ver como carnucito rico aprovechemos ya muy bien y este plato para lo que estamos preparando para cuántas personas sería aproximadamente esto la receta la puse un kilo un kilo sobre costillas si no me equivoco un kilo podría ser como para cinco personas o de hecho un poquito más podría ser cinco o seis personas porque tenemos la pastelera tenemos los vegetales tenemos harto vegetal que agranda todo hace rendir hace rendir oye revisemos de nuevo los ingredientes ya ya porque no se le puede ir nada tiene que sacar una fotografía de estas dos láminas que le vamos a mostrar así es y necesita un kilo de sobre costilla limpia en cubos dos zanahorias en rodajas dos cebollas en pluma gruesa un pimentón una bandeja de champiñones también necesita una taza de vino tinto un litro de caldo dos cucharadas de harina sin polvos aceite para cocinar sal pimienta orégano o los aliños que usted quiera rico eso oye a nosotros nos gusta cocinar con vino pero ponte tú que no tenga vino tinto señala la carne que procedimiento viene ahora cabiche viene un procedimiento que es hay un bowl grande por ahí que tenía se me desapareció más grande que ese grandote que tenía un bowl lo buscamos lo buscamos a ver allá allá viene allá viene ahí viene la olla voy a hacerlo acá ahí viene la reni muchas gracias la reni muchas gracias voy a hacerlo acá no importa que no hay un bowl acá hay un secreto mientras el repe va a saltear la cebollita salteate la cebolla repe porfis su chef está bloqueado está bloqueado está pegado ahí está ahora sí ¿ya? el repe va a saltear la cebolla ¿ya? para que quede blandita acá tengo la cebolla en gajitos recuerden que debe ser en gajitos para que soporte bien la cocción larga ¿cierto repe? así es ¿ya? aquí estamos tenemos acá la cebolla que va a saltear repe la va a saltear pero la va a saltear un ratito y la va a retirar no la vamos a saltear y luego agregamos el resto de los ingredientes cerramos y eso se va a una cocción larga hasta que quede blando 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 pero espérate que nos falta picar el pimentón si quieren agregar pimentón pero si decía ahí en la receta puse pimentón sí ah ya agregamos pimentón ya este o la mitad con el la mitad esa está bien esa es la gracia de la versatilidad de los ingredientes se dan cuenta que yo agarre tocino lo agarré champiñones lo que tengan en la casa no se rijan por una regla así esta cocina no es así es libre ¿ya? libre soy ¿cómo quiere que lo...? en cubitos un poco más grandes para que tampoco se desarme tanto en la cocción como unos cuadraditos ah más fácil todavía si ya tengo un basurerito ¿qué necesita? ¿qué necesita RP? pinza cucharas de palo te traigo ay que bueno que bueno que bueno ten cuidado ya el RP va a saltear la cebolla mientras la PRI hermosamente corta el pimentón dale dale nomás RP vamos yo acá tengo carne la carne que sellamos le voy a dar un secreto ¿están preparados? a ver un momento un momento estamos salteando la cebolla vamos salteando la cebolla ¿quiere explicar paso a paso? vamos a agregar esta carne que salteamos no todavía no tengo que hacer algo antes para que el jugo quede espesito y rico a ver entonces hagámoslo a la vuelta de comercial ya pues ya quédate ahí el secreto para que quede el mejor juguito delicioso de la carne al vino tinto estamos cocinando esto Darío mira ay que rico pastelera con carne al vino tinto que se corta con cuchara ay yo creo que esto es una maldad porque da unas ganas de probarlo ahora nos vamos al corte y volvemos rapidito ya rico ven 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 para acá porque para estos días de frío no hay nada mejor que disfrutar un rico cappuccino un americano un latte o el café que tú quieras RP entre las más de 15 variedades de preparaciones de café que encuentras en Dunkin y que mejor que acompañarlo con una exquisita dona Boston Manjar por ejemplo o aquí usted tiene una variedad enorme para elegir cualquiera de estas la que elijan porque son la pareja perfecta para estos días de invierno ya lo sabes tu dona favorita y el café el mejor de todos son la pareja perfecta y solo lo encuentras en Dunkin rico para cualquier hora cierto de hecho lo deberíamos dejar de post déjalo ahí nomás porque nosotros estamos hoy día cocinando carne al jugo que se corta con cuchara y pastelera carne al vino tinto exactamente vamos a revisar la receta les parece los ingredientes ya y después les vamos a contar en qué vamos necesitan un kilo de sobrecostillo limpia en cubos dos zanahorias en rodajas dos cebollas en pluma gruesa un pimentón una bandeja de champiñones también necesita una taza de vino tinto esto es muy importante un litro de caldo dos cucharadas de harina sin polvos aceite para cocinar sal pimienta orégano o los aliños que tú quieras ya entonces hagamos hagamos el resumen refe de lo que llevamos a esta hora a ver cortamos la carne en cuadraditos generosos ¿no cierto? para que se noten y la selló la cami también cortamos los champiñones cortamos el tocino cortamos todas las verduras que necesitamos y la cebolla que yo ya la estoy aquí después de de sellar la carne giramos la cebollita en el rasrojo que le llaman así ¿ves? y mire como está ya doradita a esta altura del partido y ahora la cami nos va a decir ¿qué más tenemos que hacer? le echamos un poco de sal vamos a agregar un pichintún de sal para que sude la cebolla así suda y así bota un poquito de líquido y suaviza tiene que ser gruesa como la cortó el refe así bien gruesa para que se mantenga durante la cocción y no se desaparezca ah muy bien por eso es gruesa oye tenemos whatsapp ya es importante que ustedes participen si se tientan si tienen algún ingrediente especial algún secreto todo eso es bienvenido preguntas todo eso es bienvenido miren dice hola soy Jime los veo todos los días consulta los champiñones se lavan o solo se limpian y se cortan saludos desde la reina oye la Jime una pregunta Jime me encanta los champiñones o los hongos normalmente las personas les da miedo lavarlas porque creen que es una esponja y absorbe agua pero hay una serie de experimentos que se han hecho para ver cuánta agua absorbe el champiñón cuando lo lavo y es un 1% no afecta tanto en la composición del champiñón como todos creemos a mi me gusta en lo particular contiene un poquito de tierra pasarle un papel absorbente húmedo y sacarlo si lo compras en el super si lo compras en la vega o a granel mojalos en agua los cuelas bien y luego si o si secarlos muy muy bien para su cocción pero se puede lavar no hay problema hay gente que dice que absorben mucha agua pero en verdad se han hecho estudios y no pasa nada es un pichintún de agua que se le agrega por la tranquilidad de que estén 100% limpios ya muy bien tenemos otro mensaje atención dice no pregunta a la chef no sabía que se usaba el oliva para sellar ¿cuál es el mejor aceite para sellar Camille? muy buena pregunta los aceites que se usan para sellar son los que mantienen un buen punto de humeo que es el punto como donde se calienta y aguanta el calor tolerancia al calor aceites con buena tolerancia al calor oliva maíz maravilla aceite de maní de sésamo los de las comidas orientales asiáticas que han visto esos wok que tiran fuego se gusta aceite de maní aceite de sésamo aceites que toleran muy bien el calor porque esa temperatura es altísima y no se va a quemar ni degradar tan fácilmente mira no se me habría ocurrido nunca comprar aceite de maní aceite de maní hagamos un día con algo con aceite de maní es delicioso delicioso muy rico ya oye traemos más preguntas hay más preguntas ya dale tu repé hola soy Daniela ¿cuánto tiempo de cocción tiene la carne en olla de presión? saludos desde Viña del Mar mira muy buena pregunta Dani nosotros también la vamos a poner en olla de presión después para que se haga rápido depende siempre del tamaño de tu carne un trozo más grande se va a demorar una hora en olla de presión un trozo más pequeño desde que hierve se va a demorar unos 40-30 minutos el trozo que tenemos acá va a demorarse más o menos desde que hierve una hora en olla de presión y funciona perfecto ya se corta con cuchara si no tiene olla de presión fuego bajito fuego bajito hervor lento para que no se rompa la carne y tapadita para que los sabores se concentren y quede tierna 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 ya muy bien tenemos otro mensaje me encanta si ponga atención dice amo la carne al jugo con pastelera fue mi plato estrella la navidad pasada para recibir a mi suegra y mi cuñada uy que tal ahora mejoraré la técnica con la receta de Cami sobre todo porque amé como la presentó en plato hondo con la carne en el centro muy bonito el enlatado estuvo bien bonito les tengo un secreto muy bueno que nosotros hacíamos yo tenía una banquetera y siempre los novios en los matrimonios me decían Cami queremos filete filete con pastelera o típico filete con y yo les decía por favor no hagamos filete por favor déjame hacerte una carne así que te va a prometer temperatura perfecta no se va a pasar el punto no se va a secar y va a estar siempre rica ay de secreto ahora que vamos a hacer vamos con el secreto que estamos esperando para que la carne quede deliciosa con una buena textura el jugo lo que hago es antes de agregarla a la olla de vuelta donde la tiene el bebé tenemos la carne miren que precioso el sellado una caramelización perfecta yo me la comería así pero mira mientras la Cami nos muestra este secreto que yo estoy muy intrigado pero ya sepa donde va más o menos más o menos le contamos que sellamos cortamos la sobrecostilla en cuadraditos generosos como se ve ahí en la imagen además la sellamos además salteamos con la cebolla miren como está ya está lista yo la saqué un poquito del fuego porque me da la sensación de que se nos puede pasar de más no está perfecta está bien está traslucia no esperaba está traslucia llega el momento del secreto este secreto que yo hago lo que hago es que le agrego un poco de harina a la carne ya sellada a la carne ya sellada y eso le da el espesor y van a ver que el jugo que va a salir es súper tierno es súper suave rico pero denso no es agua es un juguito como más para salsear una salsita y cuánta harina porque yo le agrego al ojo pero serán unas 4 cucharadas 5 cucharadas por kilo de carne que es lo que me interesa estoy mezclando se dan cuenta para que esta carne se adhiera o sea para que la harina se adhiera a la carne y no se formen grumos así va a quedar perfecto y esto va a generar espesor y una salsa increíble de mi carne Cami tengo una pregunta cuéntame si no tengo harina y tengo maicena ¿le puedo agregar maicena? absolutamente con esa cara si linda absolutamente se puede agregar maicena no hay problema oye pero si estamos haciendo carne ¿qué importa que tenga polvos de hornear? si tengo una harina con polvos de hornear en la casa si puede ser pueden agregarle como quedó esto yo como como pegadita esto es mejor para que no se hagan grumitos va a dar cuenta que va a quedar una salsa increíble después se nota que la carne absorbió la harina claro se pegó se pegó y se formó como una macita alrededor esto es un secreto oye es buen secreto pero les juro que queda una salsa exquisita con una textura grandiosa y esto reemplaza por ejemplo que yo le echaba maicena claro pero sabes que yo le echaba un poquito de maicena en alguna otra oportunidad para que se me espesara mi caldo pero después cuando ya estaba todo cocinado entonces se me formaba grumos se va a formar grumos y la otra es que ni siquiera se va a sentir o sea va a ser como una salsita que es un todo no se va a sentir como la salsa aparte de la carne van a ver que va a estar todo muy muy integrado porque a veces como que la carne flota en una salsa que no es de ella acá va a estar como van a ser uno es un empuema ya la carne empieza a salir jugo antes o después que uno le eche la sal la carne la sal como uno echa la sal a la carne y la carne se vuelve más jugosa puede ser o no la sal lo que hace es que deshidrata la carne y genera que salgan jugos en este caso no hemos echado sal nada de sal todavía ahora voy a sazonar con un poco de aliños agregar un poquito de sal y después rectificar al final porque si no va a quedar súper salada le eche un poquito de pimienta un poquito de si quiero orégano ají color lo que tengan en la casa ay que rico ese que era comino me parece que era un poquitín de comino y orégano este mole de orégano orégano también por supuesto yo le echaría un poquitito más de comino como que te apretaste con el comino a mi me encanta el comino bueno acá tengo la carne y ahora va una parte muy muy importante que es la que más nos gusta si es que quieren lo hacen o pueden hacerlo sin vino no pero lo podemos tomar a esta hora no no está permitido para el horario ya pero es para la carne saquémosle el alcohol entonces es lunes a ver esta es la clave del éxito esta es la clave para que se corte un poquito menos de eso como no todo el carro como si fuera una taza esto es como más de una taza a ver hasta donde un poquito más hasta la mitad pero se tiene que tapar la carne es que después vamos a agregar otra cosita no todavía no te apures tranquilo aquí paso vaso mira ahora vamos oh que rico la idea es que va a quedar un jugo bien bien oscuro si ven en el plato del montaje está una carne bien bien oscura pero el sabor lo vale oye pero ya empezó ya empezó el jugo ya empezó viste magia a ver magia mira a ver córrete para allá uy si mira michelle a ver se empezó al tiro ya hay grumos no nada ningun grumo oye pero yo creo que le falta más caldo algo si vamos a agregarle caldo le agregamos el vino para que se caliente se integre bien que se impregne si quiero que se evapore bien por ejemplo si tengo niños en la casa pueden dejarlo un rato abierto para que hierva un montón con vino le ponen más si quieren un poquito de caldo pero que hierva 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 cami esto en rigor se puede hacer con cualquier carne con cualquier carne con chalomo tapa pecho pollo ganso socrillo con olla a presión va a funcionar o con olla a harto tiempo como que hierva constantemente ebullición constante pero que no no sea tan fuerte para que no rompa la carne y es súper importante también una cuestión echemosle caldo porque se nos va a pegar abajo ahora va el caldo mira viste échale nomás yo le voy a echar la agüita porque tenía el caldo bien concentrado y ese caldo puede ser agua también puede ser agua puede ser el caldo galuga puede ser el sobrecito lo que tengan en la casa un caldo de verduras ¿se acuerdan que hicimos caldo de verduras? si caldo de pollo caldo de pollo el que quieran mira ah pero ese de galuga sirve el concentrado si absolutamente ah mira el concentrado cuando lo único que tienen que tener ojo con las calugas o con los concentrados que al final como son un poco salados es bajar la cantidad de sal pero tampoco son tan salados y son bastante sabrosos como que yo apaño que la gente si tiene eso en la casa que lo use úsalo señor estupendo pues me encantó y las verduritas las verduras que faltan las vamos a agregar ahora eso da lo mismo que estas no se sellen porque es zanahoria el pimentón lo podríamos saltear un poquito pero esto con la cocción y todo va a tomar una textura deliciosa se va a ir a hervir y lo que hice fue agregarle un poquito de sal no tanta porque esto se va a apretar y se va a concentrar y si se concentra puede quedarnos muy muy salados y una vez que estoy en esta y está todo ya ¿cómo se llama? agregado lo pongo espero que saque el hervor y después le bajo claro genera el hervor que hierve hierve a borbotones lo tapo y pongo un tostador abajo porque muchas veces se quema porque lo dejo mucho rato entonces pongan un tostador el típico de pan o fuego bien bien bajito y van a ver una ebullición constante como un hervor así como chiquitito como tuki 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 y ese tuki 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 es el que rompe la fibra de la carne y genera que se rompa y se corta con cuchara entonces ese es el más todo tiene una explicación y todo tiene una respuesta por eso hay preguntas revisen este whatsapp dice hola me llamo Pilar y quisiera saber si la carne puede ser osta negra o asiento o debe ser una carne con grasa como lo movetado es que soy mañosa con el sabor de la carne es que hay mucha gente que es bien ticada con la carne como la Michelle y es muy bueno aprender de eso de las carnes porque al final les damos el mejor uso y las comemos de la mejor manera en este caso te recomiendo una carne con grasa no necesariamente un lomo avetado que es bastante caro es caro puede usar un tapapecho o un tapabarriga o un guachalomo o la sobra y costilla oye esta carne la he hecho hasta con un abastero si abastero cami y el pollo ganso puede ser si podrían darle la vuelta a la típica carne mechada y hacerla en esta forma y después la cortan y tienen esta salsita al vino deliciosa perfectamente el asiento y la posta negra la recomiendo para charpicán para carbonada pero no para una cocción tan larga prolongada en que quiero que en verdad la carne se corte con cuchara porque tiene estas vetitas entonces eso es lo que ayuda las vetitas de este tipo de carne con un choclillo una punta picana una punta de ganso lo que sea ya mire tenemos otro mensaje atención con esto dice hola chicos cami y si le pongo vino blanco cambia ese sabor que buena pregunta si porque de repente monte tú que tenga un conchito de vino blanco y no de vino tinto en el refri ¿saben qué? es súper buena idea pueden hacerlo no al vino tinto sino que al jugo el vino blanco va a aportar el sabor absolutamente de hecho acá les tengo un tip cuando a mi me quedan conchitos de champaña que se fue el gas y los tengo para cocinar muchas veces los agrego al pollito porque al final es vino blanco espumado espumoso con gas entonces si le va el gas no lo boten y lo pueden usar para levantar y elevar alguna preparación que tengan en la casa y si me apuráis un poco una botella de chela esa de dito que quedó la mitad también lo que queda las cervezas que quedan del asado del domingo o sea lo que no está en chupeteas pero la que no los bigoteados no los bigoteados pero pero si les diga bigoteados no no bigoteados no hace bien ya repasemos los ingredientes ya vamos a ver necesitamos un kilo de sobrecostilla limpia en cubos y todas las opciones que nos dio la Cami recién dos zanahorias en rodajas dos cebollas en pluma gruesa un pimentón una bandeja de champiñones necesita una taza de vino tinto o como dijo la Cami también vino blanco espumante que se le va el gas todo eso sirve un litro de caldo dos cucharadas de harina sin polvos aceite para cocinar sal pimienta orégano o los aliños que tú quieras aquí también le echamos aquí a color ya estamos sacando el hervor ¿y esto lo vamos a hacer en olla tradicional? ahora me voy a traer una ollita a presión para que la dejamos en la olla a presión yo todavía no me creo para que la prueben igual tengo una lista pero si alcanzamos a probarla la ponemos en olla a presión y va a estar lista la última en el chinchín la probamos cuando ustedes quieran aquí pásamela nomás mira te voy a decir que a mí que yo nunca nunca he usado una olla a presión este es tu momento de hecho mi mayor temor es que me quede mal puesta y se me mal cerrada ay no pasa nada yo amo la olla a presión esta es bastante moderna pero la que tienen en la casa lo más importante en la casa es que tenga la gomita bien puesta fíjense que la gomita esté bien puesta porque eso va a generar el sellado bien bien sellado y es eso y que la válvula que tienen siempre esté cerrada para que la presión se genere y sea una cocción mucho más rápida y cuando terminen de cocinar la abren con una cuchara de madera bota todo el vapor y ahí la abren es eso pero que pasa si no me fijé y la gomita está mal puesta o sea que hay que fijarse eso esa es la única seguridad pero que pasaría no va a hacer presión no va a explotar ni nada solamente que no se va a cocinar a presión va a saber que el vapor va a salir por los costados la jiria es un gran calamar que es muy rica su carne oye lo que se hacía antiguamente es increíble eso sí así que olía rico porque ella cocina muy bien un besito pero es que solamente quiero decir algo que antiguamente hacíamos el manjar con tarro con tarro el olla a presión y eso es peligroso lo que es más importante es no abrir el tarro de la leche condensada que se fue a presión hasta que se enfríe no hay que abrirlo caliente porque ahí también hay un hervor inmenso entonces no hay que dejar que se enfríe el tarrito y ahí usted lo abre ya tenemos preguntas precisamente relacionadas con la olla a presión Camila atenta a ver amo la olla hola a todos buen día consulta si preparo la carne en olla a presión debe cocinarse a fuego lento igual o a fuego alto saludos desde el monte muy buena pregunta si lo cocinamos en olla a presión es importante que el fuego sea bajo porque esto va a tomar hervor y la ebullición como les comenté tiene que ser pequeñita si hacemos la preparación a fuego alto lo que va a pasar es que se va a hacer muy muy rápido el programa el día viernes con Puedes hacerlo para el otro lado para que se vea hagámoslo a la chilena ah si hagámoslo televisivamente eso tranquilo Darío aquí estoy de vuelta si lo hacemos hoy a presión háganlo a fuego bajito oye Camila y yo también tengo una pregunta cuéntame cuánto rato porque me imagino que cada preparación tiene un tiempo distinto como sé yo que está listo el lado de la presión porque comienza a salir el vapor sale el vapor y lo que hacemos es que por ejemplo acá yo cierro esta olla a presión la cerré la bloqueo ahí está bloqueada tiene acá esto bloqueado bloqueado a ver ah pero que está bien moderna esta si esta es moderna pero puede ser cualquiera la vamos a hacer así y acá lo que es que tiene un pitutito lo ven y acá está suelto la cierro acá tengo el pitutito tiene que estar suelto no está acá está cerradito y cuando quiera que el vapor salga lo abro yo siempre lo hago así para tenerme seguridad lo hago así por ejemplo ya hirvió y lo hago así y ahí y ahí se escapa y espero me voy lejitos sale 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 y lo cierro ahora lo cerramos porque queremos que se genere esta presión adentro perfecto ¿en cuánto rato va a estar? ¿como media hora? esta sí porque tenemos una muy buena olla y ya hemos cocinado un poco la carne ya y eso y yo tengo una lista que está perfectamente guardada con cuchara no se preocupe oye pero es que aquí no tenemos nueve lo vamos a hacer a fuego no pero espérate que suelten el bot exactamente como muy bien dice el rete suelten el bot y ahí lo bajáis ¿cómo vamos a ver? porque va a sonar uno escucha siempre cuando las recetas digan olla a presión dicen por ejemplo 40 minutos en olla a presión no es desde que yo dejé las cosas en la olla a presión es desde que empieza la presión de la olla y ahí digo ya media hora esto ya está caliente y está hirviendo así que va a comenzar a hervir muy rápido muy rápido porque estábamos haciéndolo entonces cuando sentemos ya hasta lo puedo sentir que está la ebullición a ver pero aquí suena así como ese sonido porque ese es muy de antiguo muy antiguo de tetera ahí está a ver silencio total bajemos la música fugi un micrófono silencio acá está el micrófono vamos a ver ah pero nunca nunca había estado en la casa y de repente empieza a sonar sí pues pero esta es más moderna José Luis bájame la olla típico bájame la olla que estoy ocupada la mamá como voy a la feria ¿me puedes apagar la olla de presión en 20 minutos? y uno iba y la apagaba y si no la apagaba ahí no ya escuchemos silencio miren de hecho esta olla es más moderna porque hirvió y subió el pitutito ¿se dieron cuenta? sí como que te avisó que hirvió pues ahora le hago a ver pero espérate es que ya hirvió ya hirvió ¿ya hirvió? ¿se tapó sola? sí esta olla es más moderna pero lo que tienen que hacer es que esto subió y avisó que está hirviendo por eso subió vamos a traer una olla de presión un poquito más rústica para explicar qué es la cuestión voy a tener que traer la que tengo en la casa esa olla la próxima vez hagámoslo con esa sí perfecto yo tengo una en mi casa opción oficial que entrega Codelco oiga estamos haciendo esta carne al vino tinto o carne al jugo si también prefieres con pastelera ay por fin lo dijimos tiene con la boleta tiene con la boleta bueno y ya tenemos nuestra carne en la olla a presión después de haber hecho todo y tenemos ahora estamos haciendo nuestra boleta ¿le tenemos que echar esto? nuestra pastelera nuestra pastelera ¿ya revisemos? lo que hizo el repe fue moler el choclo que viene congelado con albahaca y agua puede ser leche le agregué un poquitín de sal porque esto se va a concentrar y ahí rectificamos y después nos quedan estas cositas también así que vamos súper bien y para esto los ingredientes súper fácil vamos a revisar una lámina solamente para que usted sepa que también puede tener pastelera en la casa y para que estamos con cosas cuando acompañamos con pastelera ya es un plato gourmet y es muy fácil hacerlo muy fácil porque necesita un kilo de choclo de granado ese que venden en el supermercado un puñado de albahaca que todavía venden en el supermercado 100 a 200 ml de agua o leche sal a gusto así súper fácil poquito de ingredientes y usted puede quedar como rey o como reina cuando lo prepare ya tenemos aquí nuestra nuestra pastelera pastelera oye la pastelera yo me imagino que ahora tenemos que ponerle enjundia vamos a revolver un poquito para que se cocine lo bueno es que el choclo congelado ya viene como precocido entonces no se demora tanto como con el choclo crudo y lo importante es que ir revolviéndola pero no a fuego tan fuerte porque cuando la pastelera hierve tiene unos borbotones medio pesados y si te quemas con pastelera como es denso hay que tener un poco de ojo puede terminar con una poquita duele duele así que vamos revolviendo hay que revolver tengo una duda y esta mantequilla me gusta agregarle la pastelera mantequilla como un poquito para que se agregue ¿quería agregarle un poquito? si pero esto no aparecía los ingredientes no estas son cosas que se me ocurren a mi como cuando estoy metiendo las cosas en la mañana digo como tengo champiñones tengo no se que yo doy las recetas base queridos y queridas y ustedes si quieren agregarle por ejemplo querían agregarle leche a mi no me gusta agregarle tanto leche me gusta agregarle un poquito de mantequilla me gusta la idea de la mantequilla si tienen pimentón si no tienen zanahor y tienen solamente cebolla y pimentón hagan su carne ¿podemos agregar azúcar? ¿azúcar? ¿podemos? se puede pero mira prueba la pastelera ¿pero cómo ya está lista? no, no está tan lista pero pruébala para cachar que en verdad el choclo basalmente es dulce exacto es como tiene un dulzor exacto vamos dale tiene razón ¿viste? está dulce es como dulzona ah será por el choclo no necesita azúcar oye también tengo preguntas para la Cami pero vamos a revisar Whatsapp que nos envían nuestros queridos amigos es bueno que manden Whatsapp no más hola me llamo Patricia mi pregunta es ¿por qué sacaste la carne después de sellarla en la olla si después vas a devolverla de nuevo? ¿no se puede preparar todo de una vez en la olla a presión? besitos a todos oh Patricia te vamos a explicar de nuevo lo que hemos aquí tratado de entregar es un detalle un pequeño detalle que hace la diferencia ¿cierto Cami? sí perfecto ya cuéntale por qué lo que pasa Patricia es que lo que hicimos primero fue calentar la olla y sellar solo la carne la retiramos ¿ya? la retiramos luego de que está doradita por fuera solamente sellada y traemos la cebolla al fondo de la olla para levantar el sabor de la caramelización y para que se cocine correctamente si nosotros metemos muchas cosas a la olla lo que hacemos es no generar caramelización ni dorado sino que hacemos que hiervan las cosas y la carne se cuece y es mucho más rica las cosas doraditas que hervidas entonces queremos también que la cebolla sube y levante ese sabor y no se hierva sino que se dore un poquito y bote un poquito su sabor fuerte para que quede tierna y deliciosa esa es la razón y cambia cambia mucho cambia el sabor absolutamente a raíz de lo que nosotros estamos conversando aquí con la olla a presión mira lo que nos llegó a ver dice esta olla del año 79 cariño a la camina che la Judith a ver Judith hermosa esa es la olla que tengo yo esa también la tiene en mi casa pero esa es la que tenía mi mamá mi mamá también tiene esa misma y supuestamente la tiene en 70 si lo más probable de esa década eterna es la tipica como donde está la gomita de la olla de presión o el pitutito donde la repara y repara la olla pues si le cambian la reparan pero la reparan por lo menos ahora yo sé que en sectores que están fuera de santiago no sé si acá en santiago reparen ah si en tenderini me dice en tenderini de hecho te iba a decir en tenderini la casa de la olla a presión si ya hay mires de lugares donde encontrar repuestitos de las gomitas todo eso bien bueno para que duren las cosas hay que reciclar oye me gustan oye me gustan estas fotos cuando nos mandan fotos incluso si se tientan o están cocinando mándenos con la referencia desde la tele ¿cierto? ¿no han llegado muchas recetas? waffles tele eso eso todas las recetas con la tele muy bonito mira tenemos otro whatsapp atención con este dice hola a todos un gusto en saludarlos nuevamente agradecida de que estén cocinando la receta que pedí ah mira hola Janet Jara sigo con la sonrisa en la cara como dijo la PRI después de ganar un millón de pesos en tu día chinchín me encanta su buena onda y simpatía saludos desde Iquique Janet Jara ministra del matinal tu día se llama igual que la Bini excelente esto es para usted pues ya me ve que nos acordamos en honor a ti que buena para usted este plato se va directo Iquique oye te voy a ver esto para allá para ¿puedo hacerte los champiñones? ya mientras para aprovechar salté nomás que voy a ir en tandita yo le echo la mantequilla a esta cuestión echar la mantequilla no se lo va a cagar oye me tinca con mantequilla esta yo la tengo un poquito adelantada porque para que no se demore tanto la pastelera oiga pero otra cosa cuéntemelo ahí nomás ahí nomás le vamos a echar esto y no hay más aliño por ejemplo sal pimienta pruébalo porque le echo un poquito de sal ay 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 no 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 está bien yo confío puede ser lo que ustedes quieran pero yo creo que la pastelera es como lo que va a unir y abrazar todo lo que es la carne al vino tinto que tenemos carne vino como una bomba de sabores y la aliñamos mucho entonces tiene que ser un acompañamiento más plano más neutro esto es muy rico es dulzón tiene sabor a chocro y albahaca pero no le pondría ni picante ni ajo ni nada de esas cosas porque creo que como que va a opacar la maravillosa cosa que estamos haciendo en esta ollita yo estoy de acuerdo con la cami muchas veces me queda bien con puré por ejemplo esta carne con puré también quedamos muy bien arroz blanco papitas doradas o algo que sea como como medio como pastosito ya entonces ahora vamos a saltear los champiñones lo único que no echamos a la olla fueron los champiñones voy a saltear los champiñones un poquito y un poquito de 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 panceta si es que quiero tocino y estamos para agregarse a la carne si repe lo tiene listo echémosle voy a agregar un poquito de champiñones y después voy a agregar un poquito de tocino ya mientras aquí salteamos entonces los champiñones y el tocino también si lo voy a agregar agrega un poquito al ladito para que se haga toma repe ya esta perfecto ahí nomas si si vamos de a poquito pasito a pasito ya atención tenemos otro whatsapp hola buen día no tengo albahaca sirve la que venden en supermercado deshidratada mi nombre es Marcela oye buena pregunta Marcela en algún minuto lo pensé y no hice la pregunta fíjate si albahaca deshidratada me dan lo mismo sabor se puede con albahaca deshidratada absolutamente se puede pero marca la albahaca fresca si no no le pongas si le puedes poner por ejemplo cibulet que es algo muy muy rico ah si es que la albahaca tiene un sabor tan especial un sabor muy especial mira el sabor de verano voy a abrir un poquito la olla de presión ya para que montemos y si no voy a montar también con una que tengo lista cuidado guarda guarda ahí está guarda guarda ahí está oh tienen que lo abrir con la pinzita y ahí listo se deja ahí ¿estás bien? no dijo nada no está todo bien está todo bien esto sale y ahí recién se abre no sé si me atrevo a usar todavía una olla de presión en mi casa no pasa nada yo la tengo guardada la tengo guardada años ahí te la pongo a la brancelera porque yo la tengo un poquito adelantada de antes pero pruébala ya estamos se entendió bien yo creo que en la casa se entendió bien la receta ¿no? super se exquisita la brancelera super bien más de alguien debe estar tentado con esto cocinando que rico ¿cierto? que rico mira acá tengo un poquito de tosino que lo voy a saltear yo tengo una carne hecha de antes que le voy a agregar un poquito de juguito para montar para que esté perfecta ya mientras hacemos eso porque nos falta saltear más champiñones sí démosle tiempo démosle tiempo ya mientras sigamos salteando todo vamos a una pausa ya y volvemos porque vamos a montar este plato exquisito ya ¿qué hemos hecho hasta ahora? ya dale ¿se llama la carne? sí dejamos la cebolla después sacamos la carne una vez sellada ¿cierto? y después con la cebollita le dimos ese toque hasta que quede traslúcida ¿cierto? perfecto posteriormente a eso en un bol la carne la Cami le echó harina unas dos tres cucharaditas de harina pero un gran secreto para que efectivamente se transforme como una especie de amalgama toda esa cuestión y que penetre bien exactamente y después lo tiramos de vuelta a la olla con un poco de vino tinto y vimos como empezó comenzó a espesar rápido al toque luego le tiramos la zanahoria y los pimentones en este caso el caldo también le tiramos un poco de sal y le tiramos caldo oye que espesó muy rápido y agua todo lo que sea necesario para que quede cubierta y lo pusimos en olla a presión ¿cuánto trabajo hemos tenido? ¿una media hora? media hora media hora 40 minutos media hora 40 minutos y así está quedando miren hermosa está rica está blandita huele exquisito ahora hay que rectificar repe rectificar el prueba con la cucharita ve si está bien de sal si te parece que está todo bien para poder enplatar no te vayas a quemar no parece que te está a chupar no, no te está a chupar toma no, no no acá tenemos miles de cucharas no, está exquisita no 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 le voy a echar rosa no no está perfecta está muy muy rica tú le tiras un cachocabra adentro ¿sabes qué? además es porque no hay que echarle sal en este caso yo traje un tocino entonces como tengo tocino el tocino igual es salado ah mira entonces no le pongan pero si no le ponen tocino vean bien la sal al final nunca antes porque eso se concentra ya se concentra estamos listos estamos listos vamos a montar es momento de emplatar que emociona ¿no? voy a llevar para allá yo llevo para allá no se preocupen ah, usted llevaba sí, no se preocupen ya, vamos a emplatar atención que nosotros hemos dicho toda la mañana que estamos cocinando carne que se corta con cucharas sí, qué rico ahí está la cámara y hay un aroma acá entonces la primera prueba voy a hacer un plato de montaje y después chiquititos un poquito ahí sí los chiquillos están atentos aquí ¿quién quiere probar? atentos al lujo que repruebe repe vas a ser el encargado de probar primero tienes lo primero yo siempre soy el que ando probando aquí va a probar usted usted y aquí tenemos un público que está muy ansioso por probar ay, qué tan felices chiquillas pero primero tenemos que hacer la prueba de si efectivamente la carne se corta con cucharas absolutamente vamos a hacer el tiro hagámosle el tiro con cuchara de palo o con cuchara de cubierto mira ¿están preparados? sí repe ¿la puedo poner acá en la tabla? dale repe ¿le sacaron fila a la cuchara? le sacamos fila en los comerciores ¡oh! rico reto prueba superada la carne se corta miren para los niños para los niños en la casa chiquititos que no les gusta la carne dura bueno esta carnecita maravillosa y está miren por favor está jugosita por dentro esto es lo importante no es que está recocida ni nada por el estilo está jugosa sí, perfecto me cae el jugo no, si está a la muerte ya emplatemos para empatar ponga la pastelera si quiere montarla así yo hago siempre como un agujero al centro para darle espacio acá para que no para que quepa bien y luego sin juguito primero porque eso está bien jugoso ah, sin juguito acá voy bueno pongo un juguito igual ay, pero que rico el juguito está bien espesito y si lo dejan más en la olla destapada más va a espesar el caldo ¿se entiende? ya tienen que dejarlo si quieren más espesito con la olla destapada una vez listo para que y ahora va esto que es muy rico también miren esto es el toque ahí como de colapar ah, solo me gasta la carne no, porque se ve lindo afuera porque si no estaría cubierto con el jugo que rico de hecho lo agregué también al de allá para que se vea más bonito el tocino con los champiñones que los champiñones que maravilla doraditos doraditos a fuego fuerte para que no boten agüita acuérdense miren y un toquecito verde le ponemos ya por siempre un perejil crespo que encontré en el supermercado que es muy bonito ese que el que queda en el diente ese que queda en el diente perejil crespo el sexy el que tenga cibulet orégano lo que quieran miren que rico un verde un verde un verde miren la carnecita donde tenemos la cuchara para que pruebe aquí hemos usado tantas cucharas que no se si nos quedan pero voy a intentarlo cuchara 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 no pero si aquí estamos hay tenedores pero pueden cortarlo ya está lo mismo ya hicimos la prueba si de hecho voy a ocupar un tenedor ya que bacán no evitan ningún comentario a verdad es mío este tenedor es mío perdón te estás concentrada estoy ansiosa digo con hambre parece que no te dieron mucho de comer allá había que ahorrar es tu receta de bienvenida Pri con todo nuestro cariño sople sople ya ahora si sopla sopla no te vaya a quemar no me estás ninguna opinión tu cara no delate nada cuesta michelle cuesta que la cara no delate nada con una cuchara limpia sacamos otra no tengo vengan 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 cuchara me encanta chiquillas que bueno que vinieron ay que rico que gusta la reni me asistente de cocina es muy grande me asistente de cocina es muy grande la media cuchara yo no era la única que tenía hambre hiciste la media cuchara voy a sentir ya como hacerte el pedazo ya diga por favor por favor pase al lado siguiente vamos paulí la versión rubia de paulí la versión rubia y la coca ya está mirando con cara sospecha no sé si es una cara como diciendo me dejarán algo la renata la verdadera de real su chef si mi su chef linda coca puedes probar una sola vez porque 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 si y si quieres probar dos veces tienes que cambiar la cuchara la coquita puede coca a la coca a la coca le encanta a la coca le salió toda la carne ah la coca tenía hambre la coca aléjate del plato mira miren miren ya analicen bien los sabores porque vamos a querer la opinión de todos y cada uno de ustedes la gente nos sigue escribiendo y queremos compartirlo con todos ustedes a ver que es lo que nos dicen me quedé me quedó diferente saludos de consejo muy buen programa a ver a ver ah que mira cortó distinta la carne maravilloso como el de mayones pero el de cuevo pero que rico funciona igual si y además se ve exquisito mi pastelera soy Patricia de Puente Alto saludos a ver Patricia a ver la Patricia ay que linda excelente Pati me tinca que le echaste leche si no se ve más leche se ve más blanquita que bonita se ve rica con alta albaca te vas a lucir mujer a ver mi hermoso también lo logró saludos repe pri michelle cami su hermoso a ver a ver a ver a ver voy a traer rapidez a ver ya ya no ya lo vamos a ver ya lo vamos a ver que se cortaba con cucharas hermoso ahí sí que lindo el caldo espeso excelente el caldo también le quedó espesito también pero ahí está la carne va a ser la prueba a ver la prueba mira como se desarma mira perfecto excelente para que te cuento el sabor para que te cuento el sabor dice mira la carne a ver escucha vos lo que dice mira como se desarma esto es lo que quería lograr la otra vez porque no pasó ¿cachai? que se desarma sola mira oye buen aplauso que le hermoso se pasó el hermoso se ve bueno el caldo se ve precioso el caldo ¿cuánto sabe? no pero hermoso no es la pareja de quien escribió no sé pero le quedó hermoso la carne porque dijo mi hermoso también lo logró y él debe ser un hermoso cocinero sí que bacán no 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 hoy la coca es como la guarigola yo creo que a ver ya la coca va a hablar en nombre de todas están deliberando ¿hay algún vocero aquí? vocera la Pauli ya Pauli mi percepción con honestidad percepción ¿y de tus compañeras también? sí en nombre de todas que la carne ni siquiera había que masticarla porque se deshizo sola y al fondo de la carne se sentía el sabor del choclo con el vino tinto y estaba perfecta muy bien extraordinario Camichef lo hizo de nuevo abrazo por favor estamos enseñándole a la gente cómo entender una receta y hacerla lo mejor posible en sus capas pero 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 faltaba pero una gotita de sal una gotita pero lo demás estaba todo muy rico ya todo se derrumbó dentro de mí dentro de mí dentro de mí dentro de mí esa es más vieja que el hilo negro yo sé por qué sienten que le faltó sal porque no lo probaron no les tocó ningún pedacito de tocino ya miren acá estoy repartiendo para que no se nos vayan pelando para que no se vayan pelando ahí tienen en buena cantidad oye muy bien en buena cantidad miren la coca está en hoja guatita llena corazón contento coca si ahí tienes también no mi coquita si corté siempre hay gracias ya ahora le falta sal o está mejor ahora sí que está buena esa es más vieja que la disfruta la probaste ay que felicidad está exquisita exquisita maravillosa que bueno de verdad muy muy buena ir conversando con Francesco Gazzella que nos había adelantado un tema bien interesante efectivamente mira a quienes vemos a quien vemos en pantalla es a Marcelo Bonaparte este era un turista argentino más que turista la verdad es que él venía a Viña del Mar por una entrevista de trabajo y este es el cierre lamentable de su viaje al país está regresando de hecho ahora a Argentina y claro él está caminando y se da cuenta que hay una mujer que está siendo amenazada por ese sujeto sujeto que después empieza a gritar que era su novia que era su polola no tengo idea pero la cuestión es que la ve amenazada se acerca y le dice que se detenga porque si no él va a llamar a carabineros ya que estamos justamente con la capitán Javiera García aquí que nos acompaña todavía y en ese rato este tipo saca una pistola dice él y lo amenaza a él derechamente y le pide su teléfono y él reacciona es una reacción frente a cuando le quita el teléfono se abalanza encima y justamente otras personas que van caminando empiezan a grabar esta imagen mire escuchemos el ambiente y lo comentamos calma no lo dejes déjeme sentarme mi nombre es Marcelo Bonaparte turista argentino AAD 065791 no dejes sentarme nada más estoy reduciendo este hombre porque me amenazó con un arma me amenazó por un arma tranquilo bueno Marcelo lo que explica allí este turista argentino es que también por el tema de que está reteniendo una persona en otro país empieza como a entregar información tratando de explicar porque las personas simplemente empiezan a grabar el punto es que es la primera vez que le pasa algo así dice y jamás supo ni sabe qué consecuencias puede tener retener una persona sobre todo porque él no está en su país y también me trae la duda y quiere transparentar lo que está ocurriendo lo que dice ahí que claro primero ve que está amenazando este sujeto a una mujer o intimidando y después a él lo intimidan con un arma entonces queda registro de eso pero efectivamente qué tan bueno sea reaccionar de esa forma yo sé que muchos no sabemos cómo lo vamos a hacer si nos enfrentamos una situación así pero es importante al menos tenerlo claro para conversarlo con la familia para conversarlo con los amigos y saber cuáles son los límites para qué te expones también porque no solamente puede ser una detención ciudadana puede terminar mal para el que intenta detener sino que también puede terminar mal desde el punto de vista que se te pasa la mano efectivamente que ha pasado claro se te pasa la mano me puedo enfrentar también a ser yo imputado de un delito claro pasas de ser víctima a victimario exacto hay una delgada línea ahí que es muy complicada ahí estamos viendo porque muchas veces las detenciones ciudadanas la pregunta es cuando tú en este caso Marcelo u otro busca retener a un delincuente en este caso este es un delincuente que tenía un montón de detenciones previas y por primera vez termina en prisión preventiva pero una cuestión es retener el tema es cuando ya está en esa situación que pasa también con las personas que se acercan y muchas veces tratan de golpear a esa persona lamentablemente hay veces que por la idea de ayudar a los demás hay personas que arriesgan su vida tanto así que en Conchalí también al cierre la semana pasada lamentablemente justamente un día antes de lo que le ocurre Marcelo otra persona muere padre de dos hijas dos nietas trata de ayudar a una persona y termina siendo acuchillado en su pecho y si bien se le prestó ayuda no fue suficiente lamentablemente la persona murió ahí está en pantalla un poco esa historia que fue terrible dramática lamentable pero también de una persona cuya familia también le había dicho a él que no se arriesgara tanto porque más de alguna vez había ayudado a otras personas que estaban en situaciones complejas que tremendo sí pero es importante conocer qué es lo que dice la ley y cuáles son los límites porque probablemente esto también nos va a servir como tema de conversación con nuestra familia claro acá por primera parte hablamos de una detención ciudadana que corresponde como se muestra en el caso del ciudadano argentino cumple todo lo que debe existir para que sea legal o sea que hay una retención no hay un exceso de violencia ni tampoco golpes indebidos solamente lo retiene hasta la llegada de carabineros eso lo puede hacer cualquier civil lo mismo ocurre incluso en los delitos cuando en un supermercado con la detención que realizan los guardias de seguridad también es una detención ciudadana cuando esto deja de ser una detención ciudadana es cuando la agresión ya pasa un límite y existe en algunos casos hasta un ensañamiento lo que ocurre generalmente con las detenciones ciudadanas cuando posterior cuando que la persona ya está retenida empieza una agresión pero para entenderla porque si yo trato de retener a esta persona va a ser con fuerza efectivamente voy a aplicar fuerza voy a violencia derechamente o sea puedo recibir un golpe de esta persona que está intentando escapar y en ese rato yo también quizás lo voy a intentar golpear para poder retenerlo claro que me asegura a mí que esa situación comillas es legal comillas no yo creo que en ese minuto nadie de hecho está pensando mucho en eso pero si me puedo arriesgar a algo pero además bueno nadie sabe cómo va a reaccionar frente a una cuestión así yo por ejemplo me lo he planteado un millón de veces que haría yo en caso de que me hacen una encerrona o me hacen un portorazo bueno yo si estoy solo tengo súper claro que chiquillos tomen nomás y chao digamos porque no voy a arriesgar a que me metan una puñalada o un balazo o qué sé yo pero también también me pregunto y también lo he conversado con mis hijos el pavor que a mí me da es ir en el auto con ellos ese es el pavor mayor que me da no tanto solo sino que cuando estoy con ellos y también es una conversación que uno tiene que tener sin duda y sobre todo porque además una cosa es que a ti te pasa y tú sepas cómo reaccionar pero si tú vas pasando por la calle y ves que una persona necesita ayuda te vas a ir con la conciencia tranquila si no lo ayudaste entonces por eso es tan difícil saber cómo enfrentar una situación así vamos a tomar contacto con Alexandra Vidal y Alexandra nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y entiendo que tú también viviste una situación personal con un miembro de tu familia particularmente fue tu hijo y yo me imagino que quizás también en algún minuto hasta lo conversaron pero es muy difícil saber de qué forma uno va a reaccionar ante una situación tan compleja como esta Alexandra ¿cómo estás? bien Priscila sí es una situación súper compleja yo creo que todos los padres hemos conversado con nuestros hijos y bueno con nuestras parejas también es muy importante porque si bien es cierto yo sufrí dos portonazos junto con mi marido y fue la reacción de cómo la persona reacciona aunque puede saber y entender y comprender que no debe defenderse cuando uno está en la situación en ese minuto hay como una una lucha de sobrevivencia a nivel inconsciente que te permite no te permite poner freno a esto a mi hijo ¿qué es lo que le pasó en la madrugada del domingo a las cinco y tanto de la mañana saliendo al barrio Bellavista solo lo asaltaron tres personas le pegaron pero gracias a Dios fue un combo que no pasó más allá no pasó nada grave él reaccionó porque también se quiso defender se acordó de lo sucedido que no había pasado a nosotros y entregó el celular entonces es muy complicado hoy día porque quiero que entiendan lo que nos están escuchando que las personas que están asaltando que están violentando están drogados yo las dos oportunidades que tuve los portonazos los vi y estaban completamente van drogados porque así no tienen ningún tipo de emoción y están fuera de sí por lo tanto si uno se defiende ellos se van a sentir agredidos y va a empezar algo ellos pueden estar con armas con pistolas con todo lo que dan entonces yo creo que hay que entender hay que conversar con nuestros hijos con nosotros mismos todos los días que salimos a la calle que hoy día perdimos la libertad de ser personas que vamos seguras tenemos que condicionarnos a decirnos si nos asaltan tenemos que entregar todo y eso hay que decirlo permanentemente porque la sobrevivencia como dije anteriormente aunque uno mucho hable en el momento pasan tantas cosas que se nula la razón y ahí es cuando ocurre un poco de muerte Alexandra el tema es que tal como dices tú finalmente nuestro cerebro reacciona porque es instintivo de alguna manera defenderse ante una situación así y sobre todo porque además los casos que nosotros estamos revisando aquí con con Francesco y Repe tiene que ver con el caso por ejemplo de una persona que logra retener a un delincuente y en el otro caso una persona que intenta defender a una persona que está siendo de alguna manera atacada y termina claro por defender a alguien finalmente termina muerta entonces es así de grave la situación ¿cómo nosotros podemos es que es difícil hacerlo pero prácticamente nosotros vamos a reaccionar según lo que nos indique en ese minuto nuestro cerebro no podemos prepararnos que eso pero si podemos prepararnos porque uno va a actuar bien dicho como tú dices en una situación en mente emocional y bajo una sobrevivencia que uno tiene que proteger incluso lo material como que estamos en mente emocional sin razón entonces lo que tenemos que hacer es entender que la situación de nuestro país hoy día es muy adversa y que está pasando a nivel transversal en niños chicos o adultos en cualquier comuna por lo tanto tenemos que todos los días conversar este tema pero nosotros también darnos un autodiálogo que es decir cualquier cosa que nos pase estando en la calle entregamos la mochila entregamos absolutamente todo y esto es todos los días cosa que vaya quedando grabado en nuestro inconsciente lo vamos interiorizando exactamente porque si no ahora hay un tema súper delicado que es el tema de cómo nosotros nos condicionamos a no ayudar claro porque también sabemos si ayudamos a un otro puede ser muerte pero cómo ser poco empático de no ayudar a otra persona entonces estamos en una situación muy adversa el día es súper complicado porque en verdad los ejemplos que estábamos viendo y revisando acá no nos permiten tener una una idea acabada de cómo debemos actuar da la sensación de que el riesgo siempre va a estar de repente puede ser a lo mejor si yo no intervengo a esa a esa a esa persona a lo mejor la van a asaltar nomás y bueno se perdieron lo material a lo mejor si intervengo va a aumentar el grado de violencia de la situación y puede salir la persona que intento defender o yo mismo digamos peor como sucedió lamentablemente con este señor en Conchalí entonces es súper complicado pero también están los impulsos los impulsos que uno tiene que son muchas veces muy difíciles de controlar Alexandra y esos impulsos son casi como decirlo naturales están dados por la personalidad de las personas y por el momento porque no tiene que ver por ejemplo un día puede ser una cosa otro día puede ser otra cosa quién es la víctima si soy yo el victimario o sea perdón la víctima o otra persona y claro y que si es otra persona también eso pasa por la empatía por ponerse en el lugar del otro porque si yo estuviera en ese lugar a mí también me gustaría que alguien me ayude porque una de las cosas que pasaban no sé cuando se veían situaciones en el metro en lugares más públicos decían y todos mirando y nadie hizo nada entonces ¿de qué forma tenemos que reaccionar entonces? por ejemplo en este caso que hay una persona que está es muy curioso nadie lo ayuda aquí a Marcela él lo tiene solo por ejemplo ¿cómo lo hacemos Alexandra? mira tenemos claro lo que es importante y que tomemos y que prestema atención y lo grabemos es que están drogados están desquiciados ellos van ellos van a robar y van a matar porque en el fondo el nivel de adrenalina es tan alto que les da exactamente lo mismo que sean ancianos niños jóvenes está lo mismo entonces no vuelvo a repetir que tenemos que condicionarnos si nosotros podemos nuestro cerebro tiene neuroplasticidad por lo tanto un diálogo interno permanente es entregar todo no luchar tenemos que entender que hoy día debemos prepararnos porque nos cambió la vida con respecto a ayudar a un otro es algo que no vamos a poder decir no lo ayude porque a lo mejor tal vez si varias personas entran a ayudar a una persona que está pasando por un momento de agresión le pueden salvar la vida ¿dónde están los límites? eso es lo difuso eso es lo difuso porque de repente una persona puede estar si uno ve por ejemplo que un hombre está atacando a una mujer con violencia no es que le esté mostrando algo para amenazarla y le quita el celular y la cartera si tú ves que hay violencia física entre medio es muy difícil abstererse de no intervenir porque puede haber una desproporción muy grande entonces evidentemente es muy delicado ese tema pero yo no sé si capitán existe la recomendación de carabineros frente a este tipo de cosas hay una visión acabada al respecto y si también cuál es el límite dentro de lo legal en lo que un ciudadano con nuestra familia y sobre todo porque no sabemos cómo reaccionar o si efectivamente sirve reaccionar ante un hecho de delincuencia aquí lo que estamos viendo es un ciudadano argentino un turista entiendo que vino a una reunión de trabajo y se encuentra con una situación y él finalmente reduce a este delincuente por eso ahí está la grabación pero resulta que hay otros casos más uno que terminó de forma bien grave que se trata de un vecino que intentó intervenir en una situación y lamentablemente le dispararon y terminó asesinado asesinado en Valparaíso también ocurrió algo muy similar entonces aquí lo que nosotros estamos planteando por qué nosotros reaccionamos así nos explica Alexandra Vidal que ella es psicóloga que parte de esto también tiene que ver con esa necesidad de defendernos eso es instintivo pero resulta que además tú habías planteado una pregunta a la capital yo le había preguntado a la capital le he planteado un par de preguntas que tienen que ver con primero cuál es la recomendación de carabineros en este tipo de cosas porque hay situaciones como decíamos que es difícil abstraerse cuando uno ve que una persona está siendo brutalmente agredida y también cuál es el límite legal digamos hasta dónde puedo yo intervenir en una situación como esta porque también puedo caer yo en un ilícito claro es bastante complejo cuando uno es testigo de un delito porque la reacción inmediata es tratar de ayudar claro lamentablemente estamos en un contexto actual donde el peligro no se puede desconocer es decir tenemos un alto porcentaje de delincuentes que andan armados o que utilizan algunos elementos en forma de afectar directamente la vida de las personas por eso ese es el riesgo ese es el riesgo pero hay un riesgo legal cuando yo me puedo meter en un problema cuando de una otra forma yo me paso el límite de simplemente defender ya mira por ejemplo en el caso de este ciudadano argentino logró retener a este sujeto para retener a una persona lo tengo que hacer con fuerza porque yo me imagino que después de este episodio puede haber constatación de lesiones y si se fractura un codo una muñeca en ese procedimiento me meto en un problema no porque ahí está la lesión fue causada cuando se estaba reduciendo distinto es si él está ya en el suelo siendo reducido y lo empiezan a golpear causándole una fractura u otro tipo de lesión aún más grave que se ocurre en las detenciones ciudadanas de hecho las imágenes que mostrábamos ocurrían de personas que se acercan y le hacen daño al delincuente bueno es complicado también porque las personas hoy por hoy están con mucha rabia muchas molestias pero hay que siempre decir que no corresponde que solamente si se quiere apoyar en retener a la persona mientras llega la policía de hecho muchas veces la policía termina defendiendo a los delincuentes que están en una detención ciudadana porque justamente les pasa les pasa muchos problemas pero como se hace esto porque usted también me explicaba antes de que entráramos en el tema de que hay personas que con tal de ayudar muchas veces o de defenderse a ellas mismas utilizan ciertos elementos y no todos son legales ni mucho menos de hecho me comentaba usted que se venden electrochoc hoy por hoy en Barrio Meix hemos logrado encautar y aquí es súper importante si yo tengo más de 18 años puedo tener que es muy usual por nosotras las mujeres la utilización del gas pimienta pero el gas pimienta debe comprarse en un lugar establecido bajo la norma donde le van a pedir su carne de identidad tiene dimensiones específicas y uno igual debe tener cierta preparación y saber un poco si puede reaccionar ante una situación de miedo ¿por qué? porque perfectamente podría yo intentar utilizarlo y el delincuente tomarlo y ser un arma al final para mí en contra de uno en contra y ahí es donde tenemos que tener bastante cuidado estos elementos están regulados en la ley de control de armas usted puede tener un gas pimienta ahora el punto es que debe cumplir la norma perfecto comprarlo en mercados informales el electrochoc también el electrochoc bajo ningún caso aunque se venda a cualquier parte ni aunque me defienda con un electrochoc de un episodio y ahí sí podríamos tener un problema porque usted está utilizando un elemento que debe usted para comprarlo debe existir una inscripción en un lugar establecido y todo si yo utilizo un arma que no es legal voy a tener un problema voy a tener un problema lo independiente que me esté defendiendo claro va a cumplirse la figura de que claro yo me defendí pero hay otra sanción que utilice un arma ilegal voy a llevar el caso a cuestiones no sé tan cotidianas que a veces se nos olvida o sea explicaba que de repente estaba muy de moda la cortapluma roja esa que tienen para todo ah sí la suiza pero que también tienen su cuchillo y todo y mucha gente la usan aquí como una herramienta que necesito atornillar algo que necesito un cuchillo para hacer palanca en alguna cuestión o cortar un fiambre para sacar un corcho para sacar un corcho y lo tienen aquí en el cinto ¿qué dice la ley al respecto de eso? ahí claro existe la figura del porte ilegal de arma blanca o un arma cortopunzante esa mire esa exacto esta arma de una forma el fin no es para atacar o lesionar a una persona si yo lo ando portando no debería ser ese fin no debería ser sancionado a no ser que sea utilizado para otro fin pero por ejemplo si me atacan insisto como dice la persona que la lleva por otras razones como herramienta ni siquiera como arma de defensa me atacan la agarro me defiendo claro porque ahí significa un problema es que tiene que existir para que se configure una legítima defensa tres requisitos una agresión ilegítima una provocación y la necesidad del medio empleado aquí quiere decir esto existir cierta proporcionalidad de los medios o sea si me vienen a atacar con un elemento cortopunzante un cuchillo y yo saco el mío existe una proporcionalidad podría ajustarse a una legítima defensa siendo que yo solamente lo ocupé para defenderme ahora si después sigo generando corte ahí ya cambiamos claro cambiamos bien claro es importante tenerlo en consideración la proporcionalidad y todo pero bueno este es un tema que seguramente mucha gente tiene que estar pensando en su casa en el entorno familiar de cómo actuar los protocolos familiares respecto de estos temas y los protocolos personales como lo decía Alexandra Alexandra te mandamos un beso gigante sabemos que estás por allá lejos y te damos las gracias por haber conversado con nosotros esta mañana gracias por la invitación a ustedes por no tocar temas tan delicados un abrazo gigante